En los ámbulos vamos a comenzar la solución del curso de física. Muy bien, empezamos con la pregunta número 24, donde nos dice simplemente lo siguiente. Una barra de peso W y longitud L se encuentra en equilibrio apoyándose sobre una pared vertical lisa y un piso horizontal rugoso. Determina la reacción del piso sobre la barra. Me está pidiendo la fuerza de reacción por parte del piso. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar las fuerzas que están actuando en la barra. Como esto es una barra, definitivamente debería indicar que es una barra homogénea. Eso le faltó aquí. A veces nosotros tenemos que suponer que es homogénea, porque si no, no habría una respuesta. Ya, en todo caso debería indicar barra homogénea. Si la barra es homogénea, su peso debe estar ubicado en el centro. Ahí tenemos el peso, vale W, y va a estar ubicado en el centro. ¿Ya? En esta situación, jóvenes, en esta situación, aparte del peso, también tenemos la fuerza de reacción. Ahí está. Aquí hay una fuerza de reacción en la pared. Le vamos a llamar fuerza de reacción R1. R1 le vamos a llamar. Muy bien. En el piso va a haber dos fuerzas de reacción. Pero a mí me está pidiendo justamente la reacción del piso. Vamos a dibujar las dos fuerzas, o mejor dicho, sus componentes de la reacción en el piso. Va a haber, pues, una componente en el eje X y el otro en el eje Y. Lo vamos a trabajar por separado para poder resolver con facilidad. Esto es la reacción en X y esto es la reacción en Y. Ahora, la reacción total del piso sería la resultante. Y la resultante, jóvenes, lo vamos a hallar por el teorema de Pitáhoras. Nada más. Ya, entonces, cuidado, esto vamos a trabajar con el teorema de Pitáhoras. Pero bueno, miren, al ojo, las claves están en función del peso, en función de W. Ya, ahora miren, esta reacción te va a salir si tú conoces la reacción en el eje X y en el eje Y. Pero en el eje Y al ojo, ¿cuánto saldría? A ver, en el eje Y, muchachos, simplemente va a salir lo siguiente, mira. La suma de fuerzas que van hacia arriba y hacia abajo deben ser iguales. Entonces, la reacción en Y, que está apuntando hacia arriba, debe igualar al peso. Ya tienes la reacción en Y. Ahora vamos a trabajar la reacción en X. Pero esta reacción debe salir en función del peso. Todas las claves están en función del peso. Entonces, voy a aplicar momentos. Para eso, vamos a buscar la intersección de la reacción en Y y de esta reacción horizontal que está en la pared. Miren, estas dos fuerzas se intersectan aproximadamente, muchachos, graficando. Se van a intersectar aquí. Le vamos a llamar el punto O. Y el punto O va a ser nuestro centro de giro. Vamos a ponerle aquí que el punto O representa el centro de giro. O centro de momentos también le vamos a llamar. Ya, centro de giro o centro de momentos también se le llama a ese punto. A ver, ponemos centro de giro. Listo. Hay una propiedad, muchachos, de los momentos, donde nos dice que toda fuerza que pasa por el centro de momentos o centro de giro se elimina. Eso quiere decir que ya no se va a tomar en cuenta la reacción R1 y la reacción en Y. Nada más vamos a trabajar con la reacción en X y el peso. Pero para esto necesitamos, necesitamos distancias. Las distancias se trazan desde O en forma perpendicular a cada fuerza. La distancia de O hacia el peso sería todo está perpendicular. Y hacia la reacción en Y sería este 90 grados. Mira, aquí hay un 90 grados. Ya está. Para eso necesitamos, pues, distancias, ¿no? Pero las claves deben estar en función de teta también. Si esto es teta, esto también sería teta. ¿Ve? Le vamos a dar, por ejemplo, aquí A. Esto también A. No interesa cuánto es la longitud de la barra, porque no depende de la longitud de la barra, ¿ve? Solo depende del peso y del ángulo teta. Entonces, por trigonometría, muchachos, mira, todo esto sería hipotenusa 2A por el seno de teta. Muy bien. 2A seno de teta. Esto sería A coseno de teta. Y el otro también sería A coseno de teta. ¿No? La idea, muchachos, la idea es hallar la reacción en X en función del peso. Nada más. Toda fuerza que pasa por O se va a eliminar. Se elimina la reacción en Y y la reacción R1. Y ahora igualamos. La sumatoria de momentos en sentido horario y antihorario. En ambos sentidos, pues, van a tener el mismo valor. Alrededor de O, el que trata de girar en sentido horario sería el peso. Su momento sería peso por la perpendicular, que sería A coseno de teta. Y en sentido antihorario sería el momento de la reacción en Y. Sería reacción en Y por la perpendicular, el cual sería 2A seno de teta. Muy bien. Entonces, de aquí ustedes ya pueden simplificar. Mira, aquí se van a plop, plop. Y podemos despejar la reacción en Y. Y, la reacción en Y me va a quedar W entre coseno entre seno, saldría, bueno, aquí quedaría W sobre 2, ¿no? Pasa a dividir, pero coseno entre seno es cotangente de teta. Ya, el coseno entre el seno es cotangente. Quedaría W entre 2 por cotangente de teta. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, muchachos. Ahora, la fuerza de reacción, jóvenes, por el teorema de Pitahoras, simplemente sería la reacción en Y al cuadrado, más la reacción en X al cuadrado, y todo esto se le saca raíz. Entonces, como tú ya tienes ambas reacciones, simplemente vas a reemplazar valores. En este caso, muchachos, quedaría, la reacción en X sería W al cuadrado, sobre 4, ¿no?, elevando al cuadrado, por cotangente, cotangente de teta al cuadrado. Muy bien. Más la reacción en Y sería W al cuadrado, nada más. Y a todo esto se le extrae la raíz. Muy bien. Continuamos en esta parte. Lo demás simplemente es la parte matemática. ¿Ve? Eso ya es la parte matemática. En las claves están factorizando W. En este caso, muchachos, si ustedes operan una vez más, quedaría W al cuadrado cotangente al cuadrado de teta, más 4 veces W al cuadrado, todo entre 4. Y a todo se le extrae la raíz, ¿no? Le extraemos la raíz. Ahora, factorizamos W al cuadrado entre 4. Va a quedar, sacando raíz, va a quedar W entre 2. Todo por la raíz de, ¿cómo quedaría? Raíz de cotangente al cuadrado de teta, más 4. O si no, puedes hacerlo así. 4 más cotangente al cuadrado de teta. A ver, ¿cuál sería la clave? En este caso, dándole forma, no le están colocando con raíz, pero puedes colocar como exponente. Quedaría simplemente 4 más cotangente al cuadrado de teta, todo esto elevado a la 1 medio. La clave, muchachos, quedaría la clave, a ver, verificando ahí, la clave sería la B. W sobre 2, todo por, bueno, en este caso sería la D, la D, la D. Sería W entre 2, aquí quedaría 4 más cotangente al cuadrado de teta. Sería la clave, la D, ¿no? Nada más. Miren, este primer problema es un problema, pues, de todas maneras, que aparte de lo que es el curso de física, tú tienes que saber la parte matemática, en este caso trigonometría, ¿no? Saber la parte algebraica, trigonométrica para resolverlo. Por eso, para física tenemos que tener base en la parte matemática. Y obviamente en la academia seguramente han hecho, pues, todos esos detalles. Muy bien, pasamos a la solución del siguiente problemita. Muy bien, entonces vamos al problema que sigue, el problema 25. A ver, problema 25. Tiene que ver con el tema de electrodinámica, como ustedes están observando. Nos dice, en el circuito mostrado en la figura 1, se anula la resistencia de 25 ohmios. Y a continuación se conecta una resistencia R en la figura 2. O sea, tú eliminas este 25 y al final conectas otra resistencia R. Aquí en la figura 2, ¿ve? Para que la intensidad de la corriente que fluye por la resistencia de 100 ohmios no varíe cuánto debe ser R, dice, ¿no? Me piden determinar el valor de R. Entonces, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a recortar las figuras, ¿ya? Y vamos a hallar en forma separada las intensidades de corriente en cada caso. ¿Ya? En cada caso. Ahí está. Así trabajamos en la academia, muchachos. Entonces, toda la solución se hace en tiempo real, ¿ve? Como ustedes notarán. Miren, en la figura 1, la idea sería calcular la intensidad de corriente en este 100 ohmios. Pero miren, miren el detalle aquí. 100 ohmios y 25 ohmios están en paralelo. Cuando están en paralelo, el voltaje es constante. ¿Ya? Cuando dos resistencias están en paralelo, el voltaje de ambos es lo mismo. ¿Ya? En este caso, muchachos, el voltaje debe mantenerse constante. Ese voltaje es la intensidad por resistencia. Muy bien. Entonces, jóvenes, aquí simplemente vamos a ver ese detallito, ¿ya? Listo. A ver. En todo caso, muchachos, en todo caso, miren el detalle aquí. Por 100 ohmios no sabemos qué intensidad está pasando. Vamos a ponerle intensidad I. Pero la intensidad por la resistencia te da 100 veces I. Aquí, en 25 ohmios, también debe dar 100 veces I. Por lo tanto, sería 4I. ¿Ve? Por la ley de nudos, miren, por aquí entra I, por aquí 4I. En total sale 5 veces I. ¿Ya? Vamos a indicar ese detallito en esta parte. En total aquí sale 5 veces I. ¿Ya? En total. Profesor, eso quiere decir entonces que por esta resistencia va a pasar 5I. Correcto. La idea es calcular I. Pero ese I lo vamos a calcular en esta parte que estoy sombreando. Vamos a buscar solamente una malla. Por ejemplo, la parte que estoy sombreando, muchachos. En esta mallita vamos a trabajar, pues, justamente eso. La corriente va a salir, pues, del polo positivo de 126 voltios, ¿no? Entonces, si yo aplico la ley de mallas en esta parte, muchachos, la suma de voltaje en las pilas y en las resistencias deben ser iguales. Aquí solo hay una pila que vale 126 subvoltaje, ¿ve? Voltaje 126. Ahora voy a sumar los voltajes en las resistencias, pero solamente de la malla que tú estás eligiendo. Una malla es un recorrido cerrado, ¿ve? Todo esto es un circuito. Entonces, aquí el voltaje será 4I por 25. Será 100 veces I. ¿Ya? Cuidado, aquí sería 4I por 25. Más, aquí en un ohmio será 5I por 1. Va a quedar 5I nada más. No hay más resistencias en esa malla. Despejando I, no sale exacto. Lo vamos a dejar tal como está. Quedaría 126 entre 105 amperios. Lo dejo ahí nada más, muchachos, porque no sale exacto. Pero la condición del problema dice que en la figura 2, la intensidad de corriente no cambia en la resistencia de 100 ohmios. O sea, aquí la intensidad sigue siendo lo mismo. Sigue siendo I. Pero miren, aquí solamente tienes una malla. Cuando es una malla nada más, muchachos, la intensidad de corriente se va a mantener constante en todo el circuito, porque todos están en serie. Aplico la ley de mallas y tenemos lo siguiente. Mira, a ver. El único voltaje es 126. La intensidad será I todo por la suma de resistencias. Factorizas la intensidad y sumas resistencias. Sería R más 101 en total. Porque la intensidad va a ser lo mismo en todas las resistencias, jóvenes. Entonces, aquí reemplazamos. Esto es 126. En vez de intensidad I, coloca 126 entre 105. Eso es lo que te ha salido ahí. Sería R más 101 en esta parte. Mira, bambino, en esta parte simplifica. Plop, plop, se van. Entonces, profesor, aquí queda 105 igual a R más 101. 105 menos 101 va a quedar 4. Quedaría entonces la respuesta como 4 ohmios. La clave es la B. Muy bien, entonces, jóvenes, eso sería la solución del problema, pues, del problema número 25. ¿Ve? Un problema bastante interesante de lo que es el capítulo de electrodinámica. Lo cual hacen en física 2. Muy bien, pasamos al 26. Muy bien, entonces pasamos al 26. Y aquí tenemos el 26. Este problemita, jóvenes, es de física 1. En la academia lo hacemos en física 1. En el tema de movimiento parabólico. Es un problema del movimiento parabólico. Vamos a ver cómo resolvemos. Dice, un avión bombardero que vuela a 2.000 metros de altura deja caer una bomba de manera que ésta se dirige sobre un carro portatropas, ¿no? O sea, como un tanque, algo así, ¿ven? Aquí está. Si la velocidad del avión fue de 360 kilómetros por hora y la bomba impactó sobre el carro, determina la velocidad del carro. Pero aquí también vamos a suponer. A veces, muchachos, esto es lo que a veces nos da cólera en algunos casos, ¿no? Mira, a ver, no te dice si la velocidad de él va a ser constante. Tampoco te dice si va a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, uno ya tiene que suponer que él tiene velocidad constante, porque si no es constante, tendrían que saber, tendrían que darte la aceleración de él. Solo me dice, determina la velocidad del carro, ¿no? Bueno, se supone que es constante. Eso ya nosotros tenemos que suponerle. Pero, de todas maneras, pienso que un problema para un examen de admisión lo deberían revisar, tener en cuenta detalles, pues, para que el alumno no confunda, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, solucionamos. Solucionamos aquí. Miren, la bomba, ¿con qué velocidad va a empezar a moverse cuando cae del bombardero, del avión bombardero? Va a tener la misma velocidad que el avión. Va a tener la misma velocidad que el avión bombardero, y eso es por inercia, porque los dos se estaban moviendo juntos, ¿ves? Entonces, esa velocidad, muchachos, cuidado, aquí te dicen que la velocidad del avión es 360 kilómetros por hora. Pero tiene que convertirse a metros por segundo. Multiplica por 5 sobre 18, y esto nos sale 100 metros por segundo. O sea, muchachos, esto será 100 metros por segundo. ¿No? La bomba también cae con esa velocidad. Obviamente, la bomba va a desarrollar, pues, un movimiento semiparabólico. Podemos hallar el tiempo. Podemos hallar el tiempo. Mira, más o menos, muchachos, bueno, en esta parte, muchachos, el tanque deberían indicarnos la dirección, pero ya cuando ustedes analizan al final, vas a deducir que el tanque necesariamente tiene que moverse a la derecha. Porque si no, va a salir negativo. Ya, eso ya se deduce al final también, pero bueno. Miren, más o menos, muchachos, la trayectoria del proyectil será así. Por aquí, más o menos, se van a encontrar. Para ambos transcurre el mismo tiempo. ¿Ya? Entonces decimos, para el caso de la bomba, para el caso de la bomba, jóvenes, miren lo que ocurre. Este tiempo, puedes hallarlo. Como esto desarrolla movimiento semiparabólico, su altura es 2000. Eso debe ser igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. O sea, 5t cuadrado, porque gravedad vale 10. ¿Ve? De aquí, esto es 400 cuando pasa a dividir y el tiempo nos sale 20 segundos. Listo. Ya tienes el tiempo en que el proyectil está llegando al piso. El mismo tiempo va a tardar este tanquecito, este coche. Ambos demoran el mismo tiempo. Ahora, yo les hago una pregunta. En el eje X, la velocidad del proyectil o de la bomba se va a mantener constante. Ahora, estamos suponiendo que este tanque o este coche tiene también velocidad constante. Entonces, en el eje X podemos aplicar MRU. ¿No? Y aplico tiempo de alcance en forma directa. ¿Ve? En el eje X hay un alcance. La bomba alcanza a este proyectil. Y esto sería distancia sobre resta de velocidad. Recordamos entonces la fórmula de tiempo de alcance y aquí reemplazamos. Muchachos, el tiempo vale 20. Te ha salido 20. Distancia de separación en el eje X al inicio están separados 1.500 metros. Resta de velocidades será 100 menos V. Simplifica aquí. Plop, plop, se van. Ahora, 100 menos V va a quedar como 75. ¿Cuánto sale V? Va a quedar 25 metros por segundo. Muy bien. Esto sería la respuesta en el problema número 26. La clave sería la A. Clave A. pero miren que hubiese pasado mira aquí en este problema no te dicen hacia dónde se mueve el tanque. Imagínate que tú has considerado que el tanque se mueve en contra del movimiento del avión. Aquí hubiese sido suma de velocidades pero igualito te hubiese salido menos 25. El signo menos indica que la dirección no es correcta lo que has elegido. Pero bueno son detalles son detalles de este problemita. Muy bien muy bien con todos entonces hemos terminado pues la solución del curso de física espero que hayan disipado las dudas con esta solución. Muy bien entonces aquí me despido saludos para todos jóvenes especialmente para aquellos jóvenes pues que han postulado y seguramente han dado lo mejor de ustedes jóvenes. Muy bien me despido me despido mis preciados hoy pasa el profesor Joel Joel Monge les dejo jóvenes. Muchísimas gracias profesor Marco ¿Cómo están? Bienvenidos a todos vamos a pasar a la resolución del curso de psicología las preguntas del curso de psicología no han estado tan difíciles realmente han estado sencillitas así que vamos a a ver estoy seguro que todos los que estuvieron atentos en clase las hicieron facilito a ver la pregunta 29 decía correlación a los tipos de conflicto con sus manifestaciones esto yo estoy seguro que uno lo puede desarrollar solamente entendiendo las palabras aunque uno no sepa mucho de psicología por ejemplo decía inter inter personales nos está hablando de conflictos entonces los conflictos inter personales son los conflictos que hay entre las personas entre una persona y otra luego nos dice conflictos intrapersonales entonces una vez más aquí intra hacia adentro son los conflictos que sean dentro de una persona puede ser porque tiene opiniones o puntos de vista encontrados distintos en uno mismo y luego nos habla de socio organizacionales esto es entre grupos de personas un grupo contra otro un grupo que tiene conflictos con otro grupo entonces la relación no podía ser más sencilla vemos la alternativa surgen ideas contrarias dentro de nosotros mismos ya está las intra las intra dentro de nosotros mismos luego conflicto entre dos o más grupos por liderar la organización dos o más grupos habla de grupos ya está las socio organizacionales ¿verdad? y finalmente dice nuestros objetivos chocan con los de la otra persona o sea una persona con otra persona sus objetivos son distintos chocan están en conflicto entonces son las inter las interpersonales y ya está todas las preguntas están así están sencillitas entonces tenemos ahí la relación correcta 1C 2A y 3B muy bien vamos a la siguiente pregunta en la siguiente pregunta nos decía determina la verdad o falsedad de las proposiciones en relación a las ramas de la psicología muy bien a ver de las distintas ramas o especialidades dice 1 la psicología social estudia los prejuicios sociales formación de creencias y actitudes si nos hablan de psicología social la psicología social va a estudiar todos los comportamientos conductas pensamientos procesos afectivos etcétera que surgen producto de la relación con otras personas en esa interacción como el entorno social nos afecta y como van surgiendo distintos también les podemos llamar conductas sociales de origen social entonces prejuicios los prejuicios surgen en la medida que yo me relaciono con otras personas y por supuesto las creencias también muchas de las creencias que tenemos vienen de cómo la sociedad me ha transmitido esas formas de pensar y lo mismo que las actitudes son temas que vemos en clase todo esto lo vemos en clase entonces tendríamos verdadero dos los psicólogos clínicos muy bien aquí nos habla de la psicología clínica realizan prevención diagnóstico y tratamiento de alteraciones de la personalidad si es correcto la psicología clínica aborda las patologías de la conducta ¿verdad? entre ellas pues tenemos también las alteraciones de la personalidad entonces puede dar diagnóstico puede dar tratamiento y por supuesto que también puede intervenir en temas de prevención entonces verdadero los psicólogos forenses participan en los protocolos de autopsia muy bien la psicología forense cuando se necesita se solicita del especialista no todas las autopsias lo van a necesitar pero cuando se está investigando alguna situación delito situaciones parecidas muchas veces se puede solicitar del psicólogo forense para la autopsia es correcto entonces tendríamos que una vez más aquí todo es verdadero ¿no? entonces 30 la C de casa muy bien esto se ve en la primera clase de psicología así que todos los de la academia desde la primera clase ya sabían esto 31 completa la expresión en relación a la definición conceptual de sexo acá hay que tener en cuenta algo esto es un tema de conceptos ¿ok? no es lo mismo hablar de sexo que de género o de rol sexual son conceptos distintos tema que también vemos en clase cuando hablamos de sexo hablamos del aspecto biológico físico biológico ¿listo? entonces ojo con eso para hablar de por ejemplo conductas ya no hablamos de sexo o sea cómo se comporta cada uno en su sociedad según si es varón o mujer y hablamos de rol por ejemplo no rol sexual o las expectativas que la sociedad tiene esto es algo social las expectativas que la sociedad tiene de cómo es un varón o cómo es una mujer podemos hablar de género por ejemplo pero sexo es algo biológico es un concepto que utilizamos para hablar de las características biológicas físicas de un varón o de una mujer entonces aquí características físicas anatómicas ¿qué más podríamos poner en estos espacios en blanco? a ver veamos nuestras alternativas culturales no porque estamos hablando de sexo no estamos hablando de género entonces tampoco social no sé pero ambientales ambientales no porque ambientales entraría la sociedad ¿no? el entorno el entorno es el ambiente entonces no tampoco psicológicas no para hablar de aspectos psicológicos y hablamos por ejemplo de identidad sexual es un concepto distinto vitales esta ¿no? la biológicas biológicas correcto y fisiológicas también correcto entonces esa sería la respuesta ¿listo? espirituales no, no el tema espiritual no entra en relación a esto entonces tendríamos como respuesta la D de dedo es un tema de conceptos lo vemos en clase después tenemos la 32 facilito creo que no han pasado ni dos minutos y ya hemos resuelto todo psicología así que estaba facilito el examen correlaciona los objetivos de la psicología con sus características primera clase de psicología en la academia esta también en la primera clase ya solo con la primera clase tenías dos o tres preguntas ya para resolver así que estaba facilito dice describir explicar y predecir ¿no? muy bien son los objetivos funciones o finalidades de la psicología entonces vamos después a la derecha nos dice A averiguar causas de determinadas conductas a ver cuando yo hablo de las causas es como cuando uno se pregunta ¿por qué? ¿qué lo produce? ¿no? por ejemplo no sé vemos una persona con una alteración una alteración mental entonces la pregunta sería ¿por qué se generó esa alteración mental? ¿qué lo produce? ¿cuál es la causa de esa alteración mental? y entonces ¿qué estoy haciendo? estoy dando una explicación estoy explicando ¿por qué se generó? ¿cuál es la causa? entonces ya está estoy explicando la B dice pronosticar un comportamiento pronosticar es anticipar en el tiempo ¿no? o sea por ejemplo todos habríamos escuchado alguna vez los pronósticos del tiempo y nos dicen mañana hay un 80% de probabilidades de que llueva entonces se está haciendo un pronóstico es una anticipación ¿no? entonces ¿qué es lo mismo? predecir estamos haciendo una predicción se está haciendo una predicción del comportamiento ¿no? se está anticipando muy bien perfecto y ya está y bueno ya lo vamos a leer igual a ver recoger datos de los procesos cognitivos recoger datos ¿listo? pueden ser características mediciones ¿listo? entonces ¿qué estamos haciendo? una descripción bueno por descarte también ya lo sabíamos pero igual para que vean que encaja ¿no? entonces es una descripción están recogiendo datos y ya está así listo entonces la respuesta la sí estoy seguro que los alumnos de la academia que han estado atentos a clase la han hecho fácil la primera clase tenían el 75% de la prueba y el otro 25% de la clase que vimos de sexualidad entonces ya está estoy muy bien eso ha sido el curso de psicología estado sencillo felicitaciones a todos los que lo hicieron bien estoy seguro que ha sido la mayoría un gusto un abrazo cuídense mucho y pasamos con el siguiente profesor el profesor Edgardo Balvin adelante profesor Edgardo un gusto permiso con todos muchísimas gracias profesor Joel ha sido un gusto poder escucharlo bien en esta oportunidad nos toca desarrollar el curso de habilidad comunicativa o llamada razonamiento verbal pues la vamos a responder pregunta número 42 ¿qué me dice la pregunta número 42 muy sencillo amigos muy sencillo la pregunta 42 identifica la función que cumple la imagen cuando nosotros hablamos de funciones hablamos de tres tipos de funciones una es la estética que también se puede llamar poética o también se puede llamar artística la otra es la simbólica y la otra es la epistémica la epistémica cumple la función de informar dar a conocer algo la simbólica siempre viene con un significado ahora dice identifica la función y yo puedo ver la imagen y me doy cuenta pues que es una escultura y todo trabajo de arte incluyendo la escultura la pintura y los cuadros necesariamente cumplen una función ¿qué función podrían cumplir? vamos ¿qué función podrían cumplir? y la clave y la clave correcta aquí va a ser solamente estética clave correcta estética poética o artística ¿estamos señores? bien pasamos a la pregunta número a la pregunta número número cuarenta y tres ¿qué nos dice la pregunta cuarenta y tres? yo creo que las preguntas en esta oportunidad estaban fáciles no estaban tan complicadas que se digan bien vamos a la pregunta número cuarenta y tres relaciona las etapas de redacción de textos con sus respectivos procesos de composición tengo en la primera una revisión vamos a sacar un rato la herramienta podemos sacar aquí la herramienta revisión planificación y la textualización cuando hablamos de textualización ya hablamos pues para comunicar un trabajo ya hecho ¿no? un trabajo que ya podemos darle a conocer al receptor entonces la primera me dice representar la situación generar y organizar ideas cuando me dice representar o ideas ¿de qué me está hablando cuando te dice ideas? obviamente te está hablando de la planificación aquí va obviamente el número ¿qué? el número dos mejorar el estilo auto ahí te dice revisar ya te está dando la respuesta aquí tenemos el número ¿qué? el número uno organizar el texto y ayudar al lector a leer esto ya es una textualización y colocamos el número ¿qué? el número tres por supuesto que sí entonces ¿cuál sería la clave correcta? tengo el dos tengo el uno y tengo el tres clave correcta solamente la CDC bien vamos a la pregunta número número cuarenta y cuatro bien la pregunta estaba muy sencilla pues ahora pasamos al cuarenta y cuatro en el salón siempre hemos practicado esto ¿no? siempre lo hemos practicado completa la oración decía que quería ser profesional y aquí tiene que ver necesariamente una oposición tiene que ver una contradicción entonces buscamos una aunque descartado no obstante puede ser aún así no tiene sentido el pero ustedes saben que eso tampoco sin embargo esta podría ser no estudiaba ¿por qué? y tenemos causa ¿esto es qué cosa? una oposición o contradicción y aquí tenemos una causa amigos muy sencillo clave correcta solamente la E de E borramos esto y pasamos a la pregunta número cuarenta y cinco bien ¿qué nos dice la pregunta número cuarenta y cinco? o relacione los marcadores de ideas con sus ejemplos bien la vamos a correlacionar primero que me dice fuente autoridad ejemplificación y luego me da la adición entonces vamos a trabajar con el número cuarenta y cinco bien a a a a bien primero dice aquí por fuente o autoridad eso quiere decir que tiene que estar escrito por alguna institución tiene que sería obviamente algo establecido por supuesto y buscamos deben ser precavidos antes de volver al examen incluso este incluso me habla de adición aquí le ponemos el número que la letra C le ponemos aquí claro fácil de acuerdo con estas estadísticas médicas este es la fuente entonces en este dos que vendría a ver le ponemos la letra que la letra A le pondríamos aquí la sociedad está incluida este es un ejemplo este es un ejemplo si le ponemos concretamente le ponemos el ejemplo y la letra que la letra B y ya tenemos la clave ya tenemos la clave correcta ¿cuál sería en el cuarenta y cinco entonces? A2 claro que sí B3 por supuesto y C1 esa es y la clave correcta solo D ¿qué tal amigos? muy sencillo por supuesto muy sencillo en esta oportunidad nos han venido preguntas muy sencillas pregunta cuarenta y seis pregunta número cuarenta y seis ¿qué vino? un plan de redacción plan para ordenar ¿qué vamos a ordenar? obviamente oraciones o enunciados primero vamos al título caída libre me dice caída libre interesante ¿no? entonces vamos a ver con quién trabajamos nosotros hemos trabajado en el salón cuatro no uno no miren lo que se repite número se repite el tres tres y tres posiblemente entonces con el tres leamos el tres la ilusión de conseguir un resultado positivo era gigante como un triunfo en la arena romana estamos hablando de la ilusión recién hay que empezar con el tres miren que te dice el cinco los grandes retos despiertan eso ¿cuál eso? esta ilusión y luego te nombran aquí necesariamente del tres me voy al cinco quité cinco y luego tres cinco ¿a dónde iría? ¿al uno o al cuatro? vamos al cuatro a ver por eso claro motivaciones que no aparecen así nomás por eso consecuencia entonces me voy al número al número cuatro tres cinco cuatro dos uno como cabo si el rival Brasil una de las mejores selecciones del mundo si no la mejor no generaba eso nada y la clave correcta solamente la E de E amigos muy sencilla la clavecita ¿estamos amigos? bien última pregunta del examen del día de hoy bien pregunta número cuarenta y siete un tema que lo hicimos también en el repaso en las clases siempre hemos hablado de afiches hemos hablado necesariamente de mensajes subliminales de textos publicitarios bueno un sinfín de temas aquí me dice identifica la finalidad del afiche este es un afiche pero me dice minsa y cuando me habla de minsa me está hablando de una institución amigos me está hablando necesariamente del ministerio de salud del perú pongo el hombro campaña yo ya da yo ya di la respuesta sanitario no nada para nada comercial no esto no se quiere vender propagandístico es una idea ideas cuando se quiere vender ideas ideologías para nada persuasivo no se quiere vender absolutamente nada y la respuesta correcta es institucional porque esto viene de dónde obviamente de una institución para qué señores obviamente para tomar qué cosa una decisión amigos las preguntas estaban totalmente sencillas bien el curso de habilidad comunicativa ya lo hemos podido resolver espero que ustedes hayan hecho bien también marcado bien su respuesta y hayan ingresado estoy seguro que sí si se ha preparado en la academia ingeniería por supuesto que sí bien voy a dar pase a mi gran amigo Díaz Marcelo para que pueda seguir con la resolución del examen del día de hoy muchísimas gracias y hasta luego gracias gracias profesor Edgardo vamos a dar el pase al profesor Leonardo Calderón bienvenido profesor Leonardo buenas tardes hola 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 creo que sí buenas tardes buenas tardes a todos bienvenido 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 hoy vamos a resolver tres preguntas chicos del examen del ONS-P bueno vamos a empezar podemos comenzar aquí sí pregunta 48 48A 48A yes chicos una pregunta que causa mucha confusión yes bueno acá tenemos el primer perdón el segundo condicional el segundo condicional sin duda there yes but acá hay un poquito de confusión chicos because acá dice el señor Pérez y el señor García manejaban muy rápido y se chocaron ayer ayer se chocaron y bueno inmediatamente llamaron a sus esposas ok acá la confusión está en que no sabemos ahí la oración al final no sabemos si se refiere al señor Pérez o García tal vez ellos se lamentan lo que ha ocurrido ok eso sería otro condicional y bueno también no está muy claro si hay otra persona hay otra persona que está viendo o vio en ese momento ese accidente y hace un poquito de confusión ahí porque de eso depende si usamos un condicional o otro pero si analizamos la gramática eso es lo importante chicos la gramática no podemos usar la B por ejemplo la B no podemos usar un condicional con pasado simple pasado simple no existe ok tampoco la E chicos pasado perfecto had pasado perfecto con el futuro will no existe un condicional así ok now la C tampoco no funciona tal vez con tercer condicional tercer condicional funcionaría you know si la persona se imagina otra persona se imagina que si hubiera estado un accidente hubiera hecho algo diferente pero con la C tendríamos que tener al comienzo el pasado simple pero no ahí está el presente ciclo no funciona ahí algunos chicos dicen la D tampoco tampoco no funciona chicos la D porque tendría que también estar el verbo en pasado simple y luego usaría se lo hubiera would y el verbo infinitivo chicos la D tampoco no funciona si analizan el primer condicional segundo condicional y tercer condicional el único que funciona sería la H chicos la A está bien ahí el verbo en pasado simple está ahí bien el verbo con el would e infinitivo y bueno podemos decir que en esta situación una persona tercera persona vio este accidente y bueno imagino si yo me hubiera accidentado si yo me hubiera accidentado yo hubiera llamado a un abogado en vez de mi esposa ambos llamaron a sus esposas ok eso eso tiene sentido no hay no vemos en la imagen hay más personas la la por gramática chicos no no es la mejor pregunta un poquito pensé sin respuesta pero sabemos que que algunas veces hay errores la por gramática gramaticalmente ok la ok alright vamos con la 49 e 49 e a casi más claro bien hecha la pregunta acá tenemos a Cristina yes es muy activa Cristina ha ganado varias competiciones de atletismo corre más rápido que otras personas en la ciudad obviamente si es atleta cuida su dieta y mira ahorita está comiendo una manzana acá tenemos una pregunta de acción el verbo y por esas palabras claves primero ahí el has presente perfecto luego el laverio de frecuencia always siempre y luego al final chicos el punto de exclamación como hablamos chicos hablamos de esto en la semana 6 y el ahora hablamos de estas palabras claves estas palabras que nos indican que es utilizar y acá usamos primero el presente perfecto ella ha ganado bastantes competiciones luego usamos el presente simple por ese siempre ella siempre ahí cuida su dieta come saludable y finalmente por ese punto exclamación y ahora presente claro ningún problema 40 vamos con las 50 chicos 50 c 50 c mis amigos mis amigas también una pregunta muy clara me hace recordar un poquito de lo lo que pasó ayer en montevideo y es ahí con el bar el bar y es y es ahí ¿entró profe o no entró? a ver a ver chicos sí entró ahí también entró ahí entró completamente al 100% there so yes 50 c chicos no hay duda acá necesitamos bar 50 c ahí dice claramente la oración incorrecta la oración incorrecta la yes obviamente ahí el arquero no no pudo bloquear ahí yes el largo tiro de jorge la b ahí juan y jose estaban jugando mientras while while mientras jorge estaba metiendo el gol dos acciones en progreso correcto la d si habían seis jugadores en el campo si dos afuera el campo la e while otra vez mientras while jose estaba pateando el balón mientras porque estaba metiendo el gol yes todo está bien menos la c sería la oración incorrecta que juan y jose estaban saltando porque estaban celebrando el gol incorrecto juan y jose estaban por el campo estaban entrenando pasando el balón pero no estaban saltando ok entonces chicos yes la c la c yes 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 y bueno no entro el bar dice que no entró el gol pero este ojalá que cuando le ganemos a Paraguay there yes yes ok alright well mis amigos mis amigas we've come to the end hemos llegado al final yes pero les quiero invitar antes que irme les quiero invitar chicos a nuestro próximo ciclo comenzamos ya al toque el 4 de abril semestral pero un poquito después primera selección también tenemos a unis amar con fuerzas armadas presencial profe presencial chicos presencial también virtual a los que desean y bueno les invito come come be a part of our our new cycles there we'll be waiting and well I want to hand it off to my friend my amigo tiger tiger mr abdias marcelo one of the best teachers professor abdias it's all yours go ahead go ahead profesor abdias adelante el paseo yes un momento here yes thank you teacher muchísimas gracias vamos a esperar un segundito el profesor abdias va a pasar a solucionar las preguntas de comunicación un segundito por favor ya estamos estamos en vivo y en directo es por eso que se presentan muy bien bienvenido profesor abdias gracias 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 leonardo reciba un abrazo fraterno vamos a continuar con la resolución del examen a ver vamos a la pregunta chicos a la pregunta número nueve ya ahí si observa se observa la pantalla si teacher listo muy bien ahora si no si si se ve la pantalla en los espacios en blanco del siguiente enunciado a ver muy bien vamos a esperar un par de segunditos mientras solucionamos este pequeño impase técnico con la transmisión del solucionario del día de hoy en el proceso de admisión a la universidad nacional del centro del perú correspondiente al área uno en esta edición examen ordinario dos mil veintidós uno hoy han dado sus exámenes los postulantes a las facultades de medicina enfermería y las facultades del área cuatro listo muy bien mientras solucionamos el problema técnico que tenía el profesor Abrías vamos a trabajar el solucionario con el profesor Miguel Carrasco Rojas profesor Miguelito buenas tardes bienvenido buenas tardes mis frecia muy buenas tardes también a todo el público voy a dar solución a las preguntas que se han planteado en el curso de álgebra en este examen de admisión comparto mi pantalla para repasar estas soluciones que en clases las hemos visto más de una ocasión en la pregunta cuatro del curso de álgebra nos pide calcular el valor de x teniendo presente toda esta operación logarítmica vamos a resolverlo primera intención es que todo este exponente lo vamos a sacar del logaritmo ya para poder reducir entonces me voy a concentrar en esta operación aquí en estos dos logaritmo de logaritmo de toda esta expresión asterisco el logaritmo paréntesis está saliendo b elevado a la 2c perdón 2 elevado a la 2c y eso sería 2 al cuadrado 4 elevado a la c por el logaritmo de a cuando tenemos un producto hemos aprendido que vamos a tener que separarlo mediante suma de logaritmos y esto sería logaritmo de b elevado a la 4 elevado a la c más logaritmo de logaritmo de a listo lo que acabo de hallar va a eliminarse con esto que está aquí al costadito vamos a anotar el logaritmo todo ya para reducirlo logaritmo de x 1 sobre c logaritmo vamos a plantearle otro colorcito paréntesis bien lo que acabo de hallar en esta parte aquí se encuentra logaritmo de b elevado a la 4 a la c más logaritmo de logaritmo de a listo copio el que sigue menos logaritmo de logaritmo de a menos el logaritmo de logaritmo de a y voy a cerrar ese paréntesis lo que continúa es menos logaritmo de logaritmo de b menos por acá abajito por motivo del espacio logaritmo de logaritmo de b y cerramos los corchetes vamos a cancelar a estas dos cantidades logaritmo de logaritmo de a menos logaritmo de logaritmo de a se estarían eliminando por otra parte este exponente ahora va a tener que salir de logaritmo vamos a sacarlo de logaritmo logaritmo de x es igual a 1 sobre c vamos a tener el logaritmo de 4 elevado a la c por el logaritmo de b menos esta última parte logaritmo de logaritmo de b una vez más mis queridos amigos aquí tenemos un producto y eso me va a permitir separar en suma de logaritmos 1 sobre c primero logaritmo de 4 elevado a la c más el logaritmo de toda esta cantidad logaritmo de logaritmo de b uy 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 de igualito con lo que sigue y vamos a cancelarlo ya está lo más bravo ya hemos pasado que era reducir toda esa forma exponencial dentro de los logaritmos ahora este exponente yo sé que puede salir del logaritmo tendríamos 1 sobre c por el c el exponente c va a salir del logaritmo y quedaría aquí logaritmo de 4 vamos a cancelar a c y todo ha quedado con un logaritmo de 4 como en el primer miembro decía logaritmo de x y tiene que ser igual al logaritmo de 4 por lo tanto el valor de x tendría que ser el 4 en esta ocasión el que ha resuelto no le ha salido bien la respuesta correcta era la alternativa e esa era la respuesta correcta mis queridos amigos ahora pasamos a la siguiente pregunta en la pregunta 6 nos pedía resolver esta inequación y vamos a identificar el intervalo solución a ver el primer caso el primer miembro está con valor absoluto mayor igual esto que está al cuadrado valor absoluto de x al cuadrado y encima al cuadrado genera x a la cuarta en total y ya no habría valor absoluto porque es positivo por estar elevado un exponente par al sumarlo con 4x al cuadrado uno concluye positivo si todo esto es positivo que yo le agregue un valor absoluto no modifica tu solución porque como es positivo el valor absoluto no le haría nada pero quizás preguntes ¿no? ¿y para qué estás agregando un valor absoluto? porque tenemos una bonita propiedad que si los dos están con valor absoluto tenemos dos factores el primero tiene que trabajarse con la suma de ellos y el segundo con la resta de ellos a ver vamos a indicar la suma x cuarta más x cuarta 2x a la cuarta más 4x al cuadrado menos 48 que hemos efectuado la suma de esos dos en este otro factor voy a poner la resta x cuarta restándose con esto se cancela por una cuestión de orden voy a poner primero menos 4x al cuadrado y luego al menos 48 mayor o igual a 0 esto también lo hemos practicado bastante en el ciclo repaso ahora este es un factor negativo menos 4x al cuadrado menos 48 es un factor negativo ¿puedo cancelarlo? desde luego que sí porque es negativo cambiará la desigualdad porque es negativo lo que era mayor o igual ahora va a pasar a ser menor o igual 2x a la cuarta 4x al cuadrado y 48 tienen mitad le sacaremos mitad para facilitar las cosas x a la cuarta más 2x al cuadrado menos 24 y como te hablaba cambiaremos la desigualdad por haber eliminado un factor negativo aquí aspa simple para que me salga más 2 descomponiendo al menos 24 4 más 6 más 6 y x al cuadrado menos 4 6 menos 4 sale c2 y 6 por menos 4 menos 24 y de hecho te alegras ver este siguiente factor x cuadrado más 6 es un factor positivo lo cancelo la desigualdad se mantiene porque ahora fue positivo esto hago diferencia de cuadrados x más 2 por x menos 2 y sería menor o igual a 0 tenemos dos puntos críticos que son el menos 2 y el 2 cada factor igualándolo a 0 como me está diciendo que tiene que ser menor que 0 así eran los siglos esta zona era más menos más menor que 0 es negativo entonces tomaría de menos 2 a 2 por el igual intervalo cerrado este será el conjunto solución de esa inequación bueno en esta ocasión tampoco le ha salido bien a nuestro querido alumno porque la respuesta correcta era la alternativa de esas eran las dos preguntas que se han planteado en esta ocasión en el curso de álgebra siempre es un gusto verlos a mis queridos alumnos por este medio con el objetivo de poder ayudarlos a que logren su ansiada necesidad de ingresar a la universidad ahora voy a pasar a mi querido profesor abdías marcelo adelante profesor abdías gracias miguel un abrazo muy bien jóvenes continuando con el desarrollo con el desarrollo del examen de admisión nos ubicamos chicos ahí en la pregunta a ver tigríos vamos ahí está la pregunta número 9 del examen de admisión dice la pregunta completa la letra que corresponde en los espacios en blanco fíjate ahí tigrígim observa ahí la practiquita mira observa ahí la pregunta número 9 ya dice la preguntita mira vamos a completar las palabras ¿se acuerdan? en el siguiente enunciado completa la letra que corresponde en los espacios en blanco del siguiente enunciado mire la actriz ¿cómo se escribe actriz chicos? actriz observan ahí actriz tigríos acá Z actriz miren Z la actriz empezó ¿ve? cierto chicos empezó a recitar miren a recitar ¿qué? una oración ¿se acuerdan chicos? claro profesor la actriz empezó ¿dónde encontramos la respuesta ahí tigrillo de la pregunta número 9 alternativa A perfecto ahí Anita ¿listo? muy bien pregunta número 9 alternativa A vamos chicos señala la idea que explica con precisión los versos de Federico García Lorca máximo representante de la generación del 27 se acuerdan que hablamos de la generación del 27 hablar de la generación del 27 es hablar del vanguardismo jóvenes es hablar del vanguardismo a nivel mundial mientras en el mundo se desarrollaba el vanguardismo en España se estaba gestando la generación del 27 un grupo de poetas van a rendir un homenaje a Luis de Góngora y Argote ¿ya? miren dice el verso el título de este poema es la cazada infiel ¿se acuerdan chicos? que nosotros en la academia desarrollamos este verso y dice el verso y suena y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos ¿ve? estamos jóvenes mira la pregunta es la idea que explica con precisión está hablando ahí del poeta Tigrillo en en la víspera Tigrillo de esta fiesta de Santiago ahí ya en las noches si tú te das cuenta se apagaron los faroles y se encendieron los grillos si nos percatamos en este verso acá mira nos vamos a nos vamos a dar cuenta Tigrillo el poeta está con la mujer casi por obligación para demostrar su hombría ¿dónde está acá? mira esta palabrita casi por compromiso ahí lo ves Tigrillo ahí está entonces la alternativa a la preguntita Tigrillo número 10 alternativa B ahí marcamos marca marca y Tigrillo alternativa B ¿ya? ¿y dónde estaba? mira de acá y casi por compromiso era hay otros chicos el poeta no quiere tener problema con las mujeres casadas no hay ningún momento aparece eso ¿ve Tigrillo? perfecto vamos pregunta número 11 identifica la alternativa que no pertenece a la corriente del vanguardismo hemos hablado inclusive en el repaso jóvenes cuál era la clave para recordarles hemos entregado una clave para recordar las escuelas vanguardistas ¿verdad? su ex no sé si se acuerdan del surrealismo expresionismo futurismo ¿cuál se va de aquí chicos? el simbolismo el simbolismo no es una escuela de vanguardia la escuela de vanguardia es el futurismo el expresionismo el surrealismo y el cubismo ¿ya? el simbolismo entonces no es escuela el simbolismo es una corriente literaria de Charles Baudelaire ¿ya? y su obra principal Las Flores del Mar ¿se acuerdan? listo jóvenes vamos el número 12 dado el siguiente ejemplo la agua del río se secó identifica el tipo de agramaticalidad lingüística presente cuando dice jóvenes mira la agua ¿dónde está el sonido? acá lo es el sonido chicos claro que agua es una palabra femenina pero por cacofonía debemos decir el agua ¿cierto? para evitar la cacofonía ¿cierto chicos? acá es el el agua ¿estamos jóvenes? profe ¿y qué es la cacofonía? es el encuentro de dos vocales se encuentran dos vocales iguales y el acento está acá ¿ve? cuando el acento va acá ahí se produce la cacofonía o también se llama el hiato se le denomina entonces si nos percatamos aquí chicos observamos ¿qué vamos a observar aquí? aquí vamos a observar jóvenes el fíjate tigrillín aquí vamos a observar el el tipo de agramaticalidad lingüística en el nivel fonético ¿ya chicos? en el sonido fonético y fonológico alternativa a la respuesta tigrillos ahí está alternativa estamos jóvenes ahí está muy bien chicos han podido observar el examen estaba completamente jóvenes sencillos los temas hemos desarrollado aquí desde ya un abrazo inmenso y un abrazo sincero esperamos pues que hayas logrado tus más caros anhelos gracias jóvenes vamos a invitar ahora vamos a invitar al profesor al hombre fuerte de la ecología al profesor amigo maestro y colega Juan 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 ahí estás con los chicos un abrazo Juan nuestros días buenos días buenos días familia ingeniería buenos días jóvenes muy buenos días con todos es una alegría estar nuevamente interactuando con ustedes y ahora para desarrollar pues el curso de ecología vinieron dos preguntitas jóvenes dos preguntitas muy importantes muy importantes que los debes tener mucho en cuenta a ver tenemos aquí a ver la primera pregunta respecto a este examen del área uno el número veintisiete referido al curso de ecología a ver veamos dice identifica la enfermedad a las que están expuestos los pobladores que consumen agua contaminada con mercurio generalmente en áreas con lavaderos artesanales de oro bien jóvenes esto es una contaminación que se produce a nivel mundial en el Perú también se realiza sin embargo aquí hay que identificar una enfermedad que causa el mercurio sucede sucede pues que en este caso el mercurio ingresa al ser humano cuando se utilizan los lavaderos de oro y hay una bacteria llamada metanobacterium amelansi que consume este mercurio y luego excreta el metilmercurio que es doble o triptebrez más más dañino que el mismo mercurio a esa enfermedad de intoxicación grave ¿no? que es un síndrome neurológico grave permanente causado por el envenenamiento del mercurio se le conoce con el nombre de enfermedad de Minamata profesor ¿por qué de Minamata? porque pues obviamente esto se dio por primera vez allá en Japón ¿no? en los años de mil novecientos cincuenta exactamente en la ciudad de Minamata ¿no? y entre otros lugares de la en la prefectura de Kumamoto ¿no? allá en Japón y de ahí se le conoce con el nombre de enfermedad de Minamata uno de los aspectos importantes que produce es la taxis ¿no? es la discoordinación corporal movimiento de los brazos etcétera etcétera con todos ustedes muy bien pasamos ahora a la pregunta número veintiocho así de fácil jóvenes así de fácil dice identifica el tipo de compromiso que adopta la humanidad al asumir el desarrollo sostenible a través del aprovechamiento integral de los recursos naturales de tal manera que se asegure la continua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentas presentes y futuras ¿no? bien como ustedes ya lo pueden ver ahí esto se refiere al desarrollo sostenible ¿no? el desarrollo sostenible pues obviamente surgió por una iniciativa de la ONU ¿no? visto pues todos los problemas en a nivel mundial ambientales entre otros en mil novecientos ochenta y trece formó una comisión llamada la comisión de Brundtland a cargo de una ecóloga llamada Brundtland y en después de estudiar y entrevistar a expertos y ir por todo el planeta tierra determinó pues que pues el problema en el planeta tierra no solamente es el ambiental sino que hay una interacción entre otros a otras dimensiones ¿no? la dimensión por ejemplo social económica política y ambiental de la interacción de ello pues obviamente se dan todos los problemas y todo ello se dio en un informe en mil novecientos ochenta y siete llamado nuestro futuro común por lo tanto si aquí analizamos un poquito de estas cuatro dimensiones nos vamos a dar en cuenta de que pues obviamente la dimensión social tiene que ver con la equidad la dimensión política institucional tiene que ver con la gobernabilidad de los países en nuestro planeta ¿no? y la dimensión económica tiene que ver con la competitividad ¿no? y pues la dimensión ambiental con la sostenibilidad que tiene que ver mucho que en este caso en un postulado donde dice que el futuro del desarrollo depende de la capacidad que tengan los actores institucionales ¿no? ¿para qué? para manejar racionalmente el stock de los recursos naturales renovables en su ambiente a largo plazo entonces en este aspecto se tiene mucha mucha importancia a la biodiversidad y sus recursos principalmente teniendo el agua el suelo la cobertura vegetal la fauna y entre otros por lo tanto jóvenes la clave sería la A la alternativa A si volvemos aquí a la preguntita A perdón la E sería ¿no? la E a ver a ver aquí nos vemos A la compromiso ambiental compromiso ambiental muy bien de esta manera terminamos desarrollando las preguntas correspondientes al curso de ecología ahora pasamos pues a desarrollar otras preguntitas más y le damos el pase pues al maestro Dani Samaniego Flores para el desarrollo de su asignatura muy buenos días maestro Dani Samaniego buenos días maestro y colega Juan Paría muchísimas gracias por por el pase bueno chicos en esta oportunidad vamos a resolver los las preguntas del curso de estadística primero y luego de razonamiento matemático ya las preguntas no han estado complejas han estado bastante sencillas como han estado viendo en los anteriores cursos también entonces vamos a resolver a ver el ejercicio número uno de bueno del ejercicio de estadística el primero no he puesto creo que mal la numeración disculpen ahí ya nos habla de medidas de dispersión ¿no? entonces cuando trabajamos medidas de dispersión un ratito vamos a acomodar esto necesitamos uno de los aspectos más importantes dentro de las medidas de dispersión es justamente el coeficiente de variación ¿no? entonces acá tenemos los datos para trabajar con ello dice los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribuyen con una media de 500 kilogramos y una desviación típica o desviación estándar de 40 kilogramos ¿está bien? entonces con eso podemos desarrollar lo siguiente ¿ya? podemos poner acá a los toros y vamos a poner su media y su desviación estándar aquí en la academia le trabajamos con ese ¿no? entonces la media nos dice que es de 500 kilogramos y su desviación estándar o típica es de 40 luego tendríamos a los perritos y también nos da la misma información nos dice que su media es de 20 kilogramos y su desviación estándar o típica es de 10 kilogramos y luego nos habla de los gatitos de los gatos y nos dice que su media es de 5 kilogramos y su desviación estándar es de 0,15 kilogramos todo está en kilogramos así que no nos hacemos problemas ¿sí? entonces vamos a dice ordenar de acuerdo a la variabilidad y para la variabilidad necesitamos el coeficiente de variación el coeficiente de variación es la división entre la estándar o la típica y la media y multiplicado por 100 ¿no? entonces primero de los toritos le ponemos T nada más ¿sí? entonces sería 500 perdón tendría que ser la estándar que es 40 40 sobre 500 que es la media y por 100 y esto nos da exactamente el 8% de los porritos su coeficiente de variación sería 10 que es la desviación que es la desviación estándar entre 20 y multiplicado por 100 y esto nos está saliendo el 50% y de los gatitos también su desviación estándar o típica es 0,15 y la media es 5 y esto nos está saliendo exactamente 3% nos pide ordenar de menor a mayor entonces lo menor son los gatitos luego tendríamos los toros y lo mayor son los perros por lo tanto la alternativa de solución sería la alternativa D alternativa D ya listo ejercicio número 2 el ejercicio 2 nos pide medidas de posición medidas de posición que acá en la academia también hemos trabajado bastante bastante medidas de posición ya entonces un conjunto de datos está formado por números enteros del 1 al 10 el siguiente gráfico muestra la distribución ese graficito lo vamos a llevar a una tablita acá vamos a poner los datos los datos son los valores 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y luego su frecuencia su frecuencia la frecuencia es los FI y la frecuencia del primer dato según el gráfico de líneas que tenemos hay 21 eso nos dice dato 1 aparece 20 veces esa es su frecuencia el dato 2 aparece 10 veces el dato 3 aparece también 10 veces el dato 4 aparece 30 veces el dato 5 está apareciendo 70 veces el dato 6 aparece 20 veces el dato 7 también aparece 20 veces el dato 8 aparece 10 veces el dato 9 está apareciendo 60 veces Y el dato 10 también 60 veces, ¿no? Voy a acumularlo porque tú necesitas saber el acumulado para poder encontrar la posición, ¿ya? Entonces, y además también saber el valor de N, ¿no? Entonces, 20 más 10 sería 30, más 10 es 40, más 30 es 70, más 70 sería 140, más 20 sería 160, más 20 sería 180, 190, 250 y 310. 310 es el valor de N, ¿sí? Ahora, nos pide ya la suma de los cuartiles en la distribución. Para calcular los cuartiles en los datos sin agrupación, primero necesitas saber la posición, ¿sí? La posición. Entonces, la posición, cuando es los datos sin agrupación, porque estos son datos sueltos, ¿ya? Entonces, tiene que ser M por N más 1 sobre 4, ¿está bien? Entonces, primero, vamos a calcular el primer cuartil. Entonces, el primer cuartil, su posición. La posición sería M, como es el primer cuartil, 1 entre 4, multiplicado por N más 1. Como N es 310 más 1, sería 311. Y al hacer la división, nos está saliendo 77,75. Entonces, ahora, si comienzo ya calculo el cuartil. Ahora, el cuartil, tienes que hacer esto, ¿no? Primero la posición. El dato entero te dice dato 77. Entonces, hasta el dato 4 se ha acumulado 70 datos. A partir del dato 71, en adelante, hasta el 140, todos son 5. Entonces, el dato 77 tendría que ser 5. Pero luego tendrías que hacer la interpolación, porque hay un decimal. Entonces, restas el dato 78, que sería 5 también, menos el dato 77, que es 5, y lo multiplicas por el decimal, que es 0,75. Pero acá te expliqué que cuando los datos son iguales, esto sale 0. Pues, ¿no? Entonces, en los posteriores casos solamente trabajamos con el entero, ya? Entonces, sería así. Listo. Luego vamos a calcular el cuartil número 2, pero necesitamos la posición primero. La posición sería 2 sobre 4, porque es el cuartil número 2, y multiplicado por 311. Y eso nos está saliendo 155,5. Entonces, el cuartil número 2 tendría que ser igual a 155. Te das cuenta que hasta el dato, hasta 140, está el dato 5. A partir del 141, hasta el 160, sería el dato 6. ¿Ve? Se dan cuenta, el dato 6. Por lo tanto, ¿no? Sería 6 nada más, porque ese decimal tendría que ser el 155, 156, pero es el mismo dato 6, y va a pasar lo mismo que acá. Se va, se va a anular. Por lo tanto, sería 6. ¿Ya? Listo. Luego, trabajaríamos el cuartil número 3. Entonces, el cuartil número 3, primero la posición. La posición sería 3 sobre 4, multiplicado por 311, y eso nos está saliendo 233,55, ¿sí? Entonces, de ahí diríamos que el cuartil número 3 sería igual a 233. Me doy cuenta que hasta 190, dato 8. A partir de 191, hasta el 250, es el dato 9. Entonces, el dato 233 sería el dato 9, distonce, y nueva B, alternativa B. ¿Ya? Listo. Pasemos. Ahora pasemos a las preguntitas de razonamiento matemático. En el ejercicio 33, nos pide hallar el total de cuartilatros en la siguiente figura. Acá en la academia hemos resuelto muchos ejercicios de este tipo. Ya, yo les recomiendo siempre dividir la idea. Entonces, lo primero que estoy haciendo, voy a trabajar esta pirámide trunca, ¿no? Lo estoy poniendo así en color rojito, ¿verdad? Ya, acá está. Esa pirámide que están visualizando, que lo he graficado ahí, está a casito, ¿eh? Eso es lo primero que voy a trabajar, ¿ya? Entonces, ahora le pongo los valores. Acá es 1, 2, 3, 4, 5, y llega hasta 30, ¿sí? Pero te das cuenta que acá sería 1, 2, 3, 4, 5, entonces llegaría hasta 29. ¿Cuántos cuadrilateros hay ahí? Para contar cuadrilateros de esta forma, utilizamos la formulita n por n más 1 sobre 2, y nos daría 29 por 30 y todo sobre 2. Y eso nos está saliendo 435, ¿sí? Tenemos 435. Y luego vamos a hacer una inducción para ver esas X que están ahí, qué cuadriláteros nos genera. Te das cuenta que el X aparece en la figura número 2. Entonces, voy a poner acá figura 2. Ahora, ¿cuántos cuadriláteros encuentro? Encuentro este individual 1, el individual 2, juntando acá 3, juntando acá 4, juntando todo esto 5, juntando 6, y me faltaría este pequeño cuadrilátero que es como un rombo, el de acá, ¿eh? Y tengo 7, ¿sí? Entonces, ahí se generan 7 cuadriláteros. Ahora, si trabajo hasta el segundo caso, segundo caso, ya que es 3, ya, entonces, a ver, ya tenía 7, ya, tenía 7, entonces, el de acá solito 8, este de acá 9, juntando de acá 10, 11, me vengo hasta acá 12, 13, y por supuesto, este de acá citó 14, ¿eh? Y tendríamos 14, ¿no? Creo que es suficiente porque la otra gráfica es muy similar, pero podríamos decir que en el dato 4, hasta el punto 4, tendríamos 21, ¿sí? 21, ya no está graficada. Entonces, ahora le damos formita. Como sube de 7 en 7, ¿te das cuenta? Entonces, puedo decir así, 7 multiplicado por 2, estoy utilizando este valor, y menos 7 nos da 7. 7 multiplicado por este 3, 3, y menos 7, sí, nos da 14. 7 multiplicado por 4, que es 28, y menos 7 nos da 21. Entonces, como acá llega hasta 30, entonces le ponemos 30, y eso sería igual a decir cuánto. Sería 7 por 30, que es 210, menos 7 nos da 203. Pero yo debo encontrar la totalidad, por lo tanto, debo sumar, y eso nos está saliendo 638. Alternativa de solución, la alternativa C. Listo, esa sería la solución del primer ejercicio de razonamiento matemático. El ejercicio 34 nos dice, un cuadrado se divide en 4 cuadraditos, uno de los cuadraditos se divide en otros 4 cuadraditos, y así sucesivamente. Después de 69 particiones, ¿cuántos cuadrados se contabilizan? Entonces, ahora, yo tengo el cuadrado, hago la primera partición. La primera partición. Entonces, ese cuadrado, lo debo dividir en 4 cuadrados iguales. Entonces, hago 2 trazos, ¿no? Listo, ya está dividido en 4 cuadrados iguales, ¿no? Pero la pregunta es, dice, ¿cuántos cuadrados se contabilizan en total? Entonces, en este momento, tengo individuales 1, 2, 3, 4, y el total es 5. Ahí tengo 5 cuadrados, ¿eh? Ahí tenemos exactamente 5 cuadrados. Listo. Ahora vamos a la segunda partición. Uno de estos cuadraditos, cualquiera de estos cuadraditos, se va a dividir en 4 otra vez. Entonces, yo lo estoy dividiendo a este, ¿no? Siguiendo la secuencia, a este lo divido entre 4. Entonces, ahora, ¿cuántos cuadrados se van a generar? Ojo, ya tenías 5. Aparecen estos 4 nuevos y sería 9, ¿sí? Profe, y el grande de estos de acá, es que sí está contabilizado en el anterior. Sí, solamente aparecen 4 nuevos más. Listo. Ahora dice, una tercera partición, uno de estos nuevos cuadraditos, ¿no? Sí, mira, dice, un cuadrado se divide en 4 cuadraditos, uno de los cuadraditos, por eso se dice, no, estos nuevos cuadraditos. Ahora, uno de estos se va a dividir otra vez en 4. Podría ser este y lo divido en 4. Ya está, ¿ve? Entonces, ¿cuántos cuadraditos aparecen? Ojo, tenía 9 y están apareciendo otros 4 más, por lo tanto, sería 13, ¿ve? Y igualito que el caso anterior, ¿sí? Igualito que el caso anterior. Ya, como la razón es más 4 más 4, entonces 4, ahora lo multiplico por 1 y más 1 nos da 5, ¿no? Entonces, 4, ahora lo multiplico por 2, 8 más 1 nos da 9, 4 lo multiplico por 3, 12 y más 1 nos da 13, ¿ve? Entonces, nos pide hasta el caso número 69, hasta la 69 partición, podría llamarlo así, ¿no? Entonces, simplemente sería 4 multiplicado por 69 y más 1. y eso nos está saliendo 277. 277 cuadraditos sería nuestra respuesta, ¿ya? Listo, 35. Operaciones matemáticas, que acá también hemos hecho bastante, ¿no? desarrollar, pero acá podemos utilizar esta idea, ¿ve? Nos dice, ¿ya? Hay que calcular el valor de x en esta ecuación, la voy a copiar, ya, la vamos a poner acá, cito, acá está la ecuacióncita, ¿ya? Listo, entonces, ahora, la operación matemática bolita está definida de la siguiente forma, dice, 2x menos 1 es igual a 6x menos 2, entonces, yo te decía, ¿no? ¿Qué le hago a 2x menos 1 para que se vuelva exactamente 6x menos 2? Profe, 2x, 6x, multiplico por 3, ya, multiplicamos por 3, ¿no? A todo, 2x menos 1 por 3 sería 6x menos 3, pero yo necesito 6x menos 2, entonces, le sumamos más 1, ¿no? Entonces, multiplicar por 3 y sumarle 1. Entonces, al 2x, el primer operador, hago esta operación, lo multiplico por 3 y luego le sumo 1, ¿sí? Ahora, todo esto, hago la segunda operación y vuelvo a multiplicar por 3 y le sumamos 1, ¿ve? Y esto sería igual a 40, ¿ya está? Listo, entonces, ahora, operaciones sencillitas, operaciones inversas, si está sumando, pasa a restar, si está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, 40 menos 1, 39, entre 3, 13, 13 menos 1, 12, entre 3, 4, y 4 es igual a 2x, por lo tanto, entre 2x es igual a 2, ¿sí? Alternativa de solución, la A, ¿ve? Ya una operación bastante, bastante sencilla, no generaba muchos problemas. Y acá en la Academia de Ingeniería hemos resuelto cucho cientos de ejercicios de esta forma, ¿no? Listo. 36, cuadrados mágicos, ¿no? Cuadrados mágicos, que también en la que hemos resuelto muchos ejercicios. Dice, dada la tabla completa, los casilleros con números enteros, de modo que la suma de las filas, columnas y diagonales sea la misma. Si la suma de los dígitos de los casilleros son creados, es A, B, hallar A más B. ¿Ya? Entonces, ahora, por propiedad, en la diagonal, ¿ya? En la diagonal, se cumple lo siguiente, que el casillero central, que en este caso es 12, multiplicado por 2, 24, debe ser la suma de los extremos. Si acá es 14, por lo tanto, acá tendría que ser 10. Listo. Ya está. Luego, el triangulito. El triangulito ocurría lo siguiente, ¿no? Si teníamos acá así, este triangulito, ¿eh? Ya en ese triangulito, ¿sí? En ese triangulito, ¿qué debería ocurrir? Que el 18, multiplicado por 2, 36, debe ser la suma del 20, y este sombreado. Por lo tanto, el sombreado tendría que ser igual a 16, ¿eh? 16. Listo. Entonces, tendríamos ahí 16. Ahora nos dice, la suma de los sombreados, debe ser el número de dos cifras, ¿sabe? Y esto sería 26. Entonces, A es 2, y B es 6. Por lo tanto, la suma sería igual a 8, ¿ya? Alternativa de solución, la alternativa C, ¿ya? Ejercicio 37. ¿Cuántas pirámides de base cuadrangular, ¿ya? Base cuadrangular, ¿sí? Existen en la gráfica. A ver, base cuadrangular. Ya, al decir cuadrangular, o sea, sería cuadrilátera, ¿no? Entonces, debo contar, todos, todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, como bien acá, el alumno que ha resuelto ese ejercicio, tenía razón, no contamos las dos dimensiones, uno, dos, y acá llegamos hasta tres, y por acá, uno, dos, y también hasta tres. Entonces, ¿qué dice la teoría? De este tres se genera tres por cuatro sobre dos, que sería seis, y de este tres también se genera tres por cuatro sobre dos, seis, ¿no? Y la multiplicación nos da todos los cuadriláteros en la base, pero nos está pidiendo las pirámides. Entonces, tú sabes que desde este punto hasta acá, tengo ciertas pirámides de base cuadrangular. Hasta acá se repite, ¿no? Desde la punta hasta ahí, acá también se repite, se repite, se repite. ¿Cuántas veces se repite? Ahí comete un error el alumno, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, esto lo multiplicamos por cinco, ¿verdad? Y nos daría treinta y seis por cinco, tendríamos ciento ochenta pirámides de base cuadrangular, ¿ya? Alternativa de solución, la E. Bastante sencilla, no nos han complicado mucho, no nos han complicado mucho. A ver, el siguiente ejercicio es un problema de edades, y acá les hablamos de ciertas propiedades como el ASPA o la diferencia de edades de dos personas en cualquier tiempo es constante, pero también hablamos de las sumas y acá podemos utilizar las sumas. Tendemos a Don Otto, a su esposa y a su hija, y los tiempos que están participando es el presente y es el futuro, ¿ya? Entonces dice, Don Otto, su esposa y su hija están reunidos en el cumpleaños de la mamá, o sea, de la señora. La hija pregunta por la edad de su mamá y Don Otto le dice, ¿no? Nuestras tres edades suman sesenta años, ahorita, en el presente suman sesenta años, ¿de acuerdo? Como yo tengo siete veces la edad que tú tienes, entonces, la relación es de uno a siete, un ratito lo ponemos así, ¿ya? La relación es de uno a siete, siete veces la edad que tú tienes, pero dice, pero puede decirse que cuando yo sea el doble de viejo que tú, yo sea el doble de viejo que tú, o sea, en este futuro, la relación de la hija va a ser de uno a dos con el padre, el doble de viejo que tú, ¿sí? Nuestras edades sumarán el doble de lo que suman ahora, entonces, en este futuro debe ser ciento veinte. Entonces, acá hablamos de una técnica, ¿no? Si nosotros restamos siete y uno es seis, y si restamos dos y uno es uno, entonces, este uno multiplica acá, entonces, multiplica a uno por siete, siete, le pones X, y uno por uno es uno, y le pones X, y el seis multiplica acá, seis por dos sería doce, y le pones X, y seis por uno sería seis, y le pones X, y ahí está, ¿y cómo verificas el aspa? Bueno, trece X, trece X, ¿ya? Listo, entonces, ahora, me doy cuenta que de este punto, a este punto, la suma, estos son sumas, no son, no son edades exactas, entonces, ¿cuánto es la diferencia? La diferencia de ciento veinte y sesenta es sesenta. Esto debe ser igual a tres personas, tres personas, ¿y por cuánto multiplico para que sea sesenta? Por veinte. ¿Qué significaba este veinte? ¿Qué chicos se acuerdan? Claro, pero el veinte era la diferencia de este tiempo, hasta tiempo, ¿sí? Ahora, eso se puede verificar, esos veinte años de diferencia se puede verificar en Otto, o en su hija, ¿no? En cualquiera de los dos. ¿Cuántos años pasan de Otto, de acá a acá? Te das cuenta que pasa doce X, siete X, cinco X, ¿no? En su hija también, ¿ah? En su hija también. Entonces, de ahí podemos decir que X es igual a cuatro, ¿no? Entonces, como X es igual a cuatro, Otto tiene ahorita veinte ocho años, y su hija tiene cuatro años, pero la pregunta es sobre la edad de su especie, su espesa, perdón, su esposa, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, tienen que sumar sesenta, veintiocho más cuatro treinta y dos, entonces, tiene que ser veintiocho años, ¿no? Alternativa de solución, la alternativa A, ¿verdad? Listo, ¿sí? Esa sería nuestra respuestita, alternativa A. Listo, ejercicio treinta y nueve, un poco de cronometría, ¿no? Entonces, acá también se les explicó ciertas técnicas, para poder resolver este tipo de ejercicio. El milagro sale del trabajo a las doce treinta, llega a su casa a la hora que indica el reloj, ¿cuánto demoró milagros sin llegar del trabajo a su casa, ¿ya? Entonces, acá dijimos, vamos a utilizar esta tablita, trabajar con los grados que barra el horario, los minutos y los grados que barra el minutero. De acá a acá, por propiedad, decíamos, se multiplicaba por dos, perdón, por proporción, y de acá a acá, se multiplicaba por doce, ¿ya? Ahora, como el horario está entre la una y las doce, se supone que el horario sale a la una en punto, y lo que ha barrio desde la una en punto, hasta la posición de donde se encuentra, es este sector, y según el gráfico, es alfa, ¿no? Alfa B, ahí lo ponemos, alfa, listo. El minutero, ya ha salido en punto, se supone que el minutero sale doce en punto, y lo que ha barrido el minutero, hasta acá, ¿cuánto sería? Profe, fácil, yo sé que cada uno de estos sectores, mide treinta graditos, si hubiese llegado hasta noventa, hubiese sido doscientos setenta grados, pero no llegó, tengo que restarle esto, sino que es tres alfa, menos tres alfa, ya está, ¿ve? Listo, nada más, entonces, ahora aplicamos las proporciones por dos, sería dos alfa, y esta va a ser la hora, la una, porque estoy entre la una y las dos, la una con dos alfa, y ahora, a esto lo multiplico por doce, por doce, y deben ser iguales, entonces, tres alfa pasa a sumar, quince alfa es igual a dos setenta, alfa es igual a dieciocho, con alfa dieciocho, reemplazo, entonces, sería la una con treinta y seis, leamos, milagro sale de su trabajo, doce treinta, llega a su casa a la hora, que indica el reloj, cuánto demoró, entonces, esta es la hora que llega a su casa, ha salido a las doce treinta, entonces, cuánto se demoró, se demoró una hora, con seis minutos, pues, ¿no? listo, alternativa de solución, la alternativa C, también estaba bastante sencillo, ¿sí? Ejercicio número cuarenta, poco de orden de información, tres comerciantes, José, David, Toribio, ¿de acuerdo? Venden diferentes productos alimenticios, que puede ser arroz, leche, azúcar, ¿ya? Además, viven en diferentes lugares, Arequipa, Lima y Piura, entonces, dice, José no vive en Piura, David no vive en Lima, el que vive en Piura no vende arroz, el que vive en Lima vende leche, y David no vende azúcar, ¿está bien? listo, entonces, David no vive en Lima, ya mira, ahora, si relacionamos esto, David no vive en Lima, y el que vive en Lima vende leche, entonces, si David vive en Lima, entonces, David no vende leche, y como David no vende azúcar, entonces, David está vendiendo el arroz, ¿está bien? ¿sí? el arroz, ya está, listo, ahora dice, el que vive en Piura no vende arroz, como David vende arroz, entonces, no vive en Piura, y como además, no vive en Lima, entonces, él está viviendo en Arequipa, ¿eh? en Arequipa, ¿sí? ahora, José no vive en Piura, si José no vive en Piura, y David ya vive en Arequipa, entonces, José vive en Lima, ¿sí? entonces, el otro amigo, estaría viviendo por Descante y Piura, el que vive en Lima, vende leche, entonces, José vende leche, y Toribio está vendiendo el azúcar, ¿eh? listo, entonces, la pregunta es, ¿qué condiciones o qué características tiene José, y dónde vive? José vende leche, y vive en Lima, ¿no? entonces, alternativa de solución, la alternativa E, ¿eh? listo, también bastante sencillo chicos, todo esto hemos hecho en la academia, incluso con problemas mucho más complejos, ¿ya? listo, a ver, siguiente ejercicio, el último, en el siguiente triángulo numérico, determina la suma del primer y último término de la fila 25, entonces, hay que trabajarlo fila por fila, fila 1, primer y último término, te das cuenta que el primer término es 1, y el último término también es 1, y nos dice la suma, sería 2, el primero es 1, y el último es 1, la suma sería 2, ¿no? listo, fila número 2, el primer término es 3, y el segundo término es 5, la suma sería 8, fila número 3, ¿no? fila número 3, el primer término es 7, y el último término es 11, la suma sería 18, entonces, así sucesivamente, hasta la fila número 25, ¿sí? entonces, ahora trabajamos, yo les dije, incluyan estos números, de alguna forma, y así va a ser un poco más sencillo, entonces, el 2 utilizando el 1, lo puedo poner 1 por 2, el 8 utilizando el 2, se puede poner 2 por 4, el 18 utilizando el 3, se puede poner 3 por 6, ¿no? y te das cuenta que el primer número, 1, 2, 3 es la fila, entonces, fila 25, fila 25 sería 25, por, ahora te das cuenta que acá es el doble, ¿no? el doble, el doble, el doble, por 2, por 2, por 2, por 2, entonces, 25 por 2 sería 50, y 25 por 50 nos da 1,250, entonces, la alternativa de solución sería la D, ¿ve? sencillito, chicos, entonces, estoy seguro que han logrado sus objetivos, porque todo lo que hemos hablado en los dos cursos de estadística y razonamiento matemático, hemos resuelto en el repaso, hemos resuelto en todas las clases acá, ya los esperamos en todos los ciclos, chicos, ahora pasamos con el maestro Alexander Pordencio, buenas tardes, maestro Alexander. Buenas tardes, maestro, muchas gracias, es un gusto haberlo escuchado, chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes con todos ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, en compañía de sus seres queridos, dándoles la bienvenida a esta transmisión de la, de nuestra querida Academia de Ingeniería, para dar directamente el jolborio de haber llegado a tener y a ingresar a la universidad, que es muy importante. Vamos a iniciar con las preguntas de biología, ¿ok? Como ustedes pueden ver, mis hijos, acá en las PPT, ¿ya? La primera pregunta que viene es la pregunta número 13, ¿ya? La pregunta número 13 nos dice lo siguiente, determine verdad o falsedad, ¿ya? Las siguientes proposiciones, ¿no? A ver, el calcio mantiene la presión osmótica de las células, mis hijos, eso directamente es falso, ¿no? Ya, el sodio se relaciona con eso. ¿El magnesio es un importante cofactor enzimático? Claro que sí, ¿no? Magnesio, cobre y sí, ¿ya? El sodio participa en la contracción muscular y coagulación sanguínea en lo último, ¿no? ¿No? Entonces ponemos eso que es falso, la clave A, ¿ve? Vamos con la número 14, chicos, ¿no? Número 14, ¿a ver qué nos dice? Mira, está claro esta pregunta, ¿ya? Está claro. Dice en la figura, no te está diciendo en los tres, en todo el evento de la gastrona, te está diciendo en la figura, determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones con respecto a la etapa del desarrollo embrionario, pero te está diciendo claro, en la figura, ¿ok? Si nosotros nos basamos en la figura, ustedes pueden notar acá, mis hijos, que la figura ya recién se ha formado el arqueterón y acá está, mis chicos, lo que viene a ser en este caso el gastoporo, ¿eh? Y está el endodermo, la capa interna y el ectodermo, pero todavía no se ha formado el visodermo, ¿ok? A ver, ¿representa la etapa de la segmentación? Claro que no, mis hijos, la etapa de la segmentación directamente ya se caracteriza porque se produce después de la fecundación, ¿no? El arqueterón, mira, este arqueterón, ¿se comunica por medio del blastoporo? Claro que sí, ¿no? Hay una comunicación ahí, ¿verdadero? La gástrola se representa por cuatro capas, no, mis hijos, la gástrola en su máxima expresión se representa por tres capas, ¿no? En este caso, pero el dibujo solamente nos está dando, en este caso, dos capas, porque una vez formado el arqueterón, recién se formará lo que viene a ser la tercera capa, ¿no? La gástrola compra en el ectodermo y en el endodermo, en este gráfico sí, y eso es lo que te dice acá, en la figura, ¿no? ¿Cuál es la clave, hijos? ¿Cuál es la clave? La clave es la sí, ¿ya? Ahora, tenemos directamente, mis hijos, la pregunta número 15, ¿no? Identifica los mecanismos representativos del transporte activo, ¿ya? A través de la membrana celular. No te olvides que el transporte activo se da con gasto de energía, y cuando hablamos de gasto de energía, obviamente, la energía que se gasta es el ATP, por lo tanto, descartamos difusión y osmosis. Entonces, ¿cuál vendría a ser la clave, mis hijos? Lapinocitosis, fagocitosis, y exocitosis, ¿no? Ahí está la clave A, ¿eh? Ahora, pregunta número 16. Esta pregunta está chévere, bacán, ¿no? Y esto lo hemos hecho en repaso, lo hemos hecho, mis hijos, en el ciclo superintensivo. En realidad, todas estas preguntas las hemos tocado, pues, ¿no? En el siguiente esquema, determine la letra A y B, respecto al órgano que representa, al efector y receptor respectivamente. ¿Qué te dice acá? A, mira, mira, mira acá, A, A directamente, ¿ya? es el órgano efector. Mira, mira, acá está A, efector, acá te estás diciendo, ¿eh? Y B es el receptor, mira, acá está el receptor. Es más, si no te dieran este dato de acá, estos, estos grafiquitos de acá, tú tendrías que trabajar con esto, ¿no? Neurona eferente es la que lleva la respuesta, por lo tanto, esto vendría a ser el órgano efector. Y esto de acá, la neurona aferente, es la que lleva la sensación, esto vendría a ser el órgano receptor, ¿eh? Por lo tanto, mis hijos, ¿qué representa A? Ya, A, el efector, que es el músculo, ¿no? Y B, el receptor, que es directamente la clave de dedo, ¿eh? Diecisiete, bacana diecisiete, ¿eh? Esta enfermedad, mis hijos, a ver, primero leemos la pregunta, ¿ya? En el hombre, la catarata congénita es dominante. Chicos, según la genética, la catarata congénita puede ser dominante o puede ser recesivo, pero acá en la pregunta te están diciendo, claro, es dominante, sobre los ojos normales, ¿ya? ¿Cuál será la probabilidad de que una mujer, mira, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer con catarata congénita, mira, acá está, la mujer con catarata congénita, oye, lo estoy haciendo así por cuestiones pedagógicas, pero esto es directamente ligado al sexo, o sea, el cromosoma X, no te olvides eso, ¿ya? Pero acá la mujer es, mira, presenta la catarata congénita y es heterocigota, un dominante y un recesivo. La pregunta que te dicen es, tenga hijos sanos como un varón sano, mira, acá está el varón sano, ya saben ustedes, hacemos las mezclas de caracteres, ¿no? Y esto es simple, mis hijos, miren ustedes, ¿ve? Este cromosoma, o en este caso se va con este, miren ustedes, este de aquí, ale, lo mejor dicho, se va con esto, ¿ve? y mira qué es lo que aparece después, ¿ve? lo que aparece después es la otra mezcla, ¿no? Y esto lo hemos hecho bastante en clase, mis hijos, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ahí está, miren ustedes, ¿ve? Este es el proceso directamente genético, y esto es lo que nos da a mis hijos la secuencia directamente de cada una de la formación de los hijos, pero mira, te estaba diciendo que es un carácter dominante y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una mujer con cara, con catarata, congénita, heterocigote, tenga hijos sanos con un varón sano, ¿no? ¿Cuánto es la probabilidad de mis hijos? El 50%, ¿no? La clave es la E, ¿ve? ¿Te das cuenta? Ahí está, borramos esto, ¿no? Muy bien, pregunta número 18, miren, pasamos directamente, chicos, a la 18, ¿ve? Nos dice, relacione el organismo con su respectivo tipo de respiración externa que lo representa, eso es lo que nos está diciendo, ¿ah? Ahora, cuando hablamos de la respiración externa, mis hijos, acá, nosotros notaremos que estas imágenes lo hemos hecho en clases, ¿ve? ¿Te das cuenta? En vez de ratoncito, yo te he puesto un perrito, ¿te acuerdas o no? ¿Ya? A este sí te he puesto, a la lombriz, ¿te das cuenta? Y esta de acá, mis hijos, es una célula, es una bacteria, ¿no? Por lo tanto decimos, ¿qué respiración tiene la bacteria? Respiración directa, ¿no? ¿Qué? Respiración cutánea, a través de la piel. Entonces, ¿cuál es la clave, mis hijos? La clave es la A, simple, mis hijos, esto hemos hecho en clase, ¿no? Por algo, mis hijos, yo sé que vamos a estar cortándote el cabello a las 2 de la tarde, ¿no? Ahora, pregunta número 19, compara las siguientes glándulas anexas. Nos está hablando el sistema digestivo, es directo la pregunta, ¿ve? Glándulas anexas, lo hemos hecho en repaso, en el ciclo normal, ciclo superintensivo, lo hemos tocado, mis hijos, ¿ve? Con respecto a las funciones en la digestión, se afirma que, miren, H es hígado, y te acuerdas que te dije, 10,000 veces, dicho en toda la clase, ¿no? El hígado se encarga de la secreción, de la producción de él, en este caso, mis hijos de la bilis, ¿no? Y que hace la bilis, emulsifica grasas, ¿ve? Y obviamente, mis hijos del páncreas neutraliza el quimo, porque genera secreciones de un carácter alcalino, respectivamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave y la número 19? La número 19, la clave es la E. Chicos, ha sido un gusto y un placer haber estado con ustedes, yo sé que muchos de nuestros chicos hoy día van a lograr el ingreso, vamos a estar con ustedes, festejando, mis hijos, su felicidad, porque su felicidad y ustedes es nuestra felicidad, y quedan cordialmente invitados a los nuevos ciclos que inician en nuestra querida Academia de Ingeniería, que inician a partir del 4 de abril, ¿no? Fuerte abrazo, gracias. Y le doy paso al maestrazo, a la eminencia del maestro Leonardo Calderón, ¿no? Buen día, cuídense hijos. Gracias, profesor Alexander, vamos a recibir a profesor Henry Mendoza. Profesor Henry, buenas tardes, bienvenido. Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro, perfecto. ¿Se ve mi pantalla, por si acaso, ahí? Sí, correcto. Muy bien, gracias, 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 fresita. Contento, estoy de veras, como siempre, muy contento, porque aritmética, como siempre, uno de los primeros cursos que aparece en el examen, ha estado, no digo sencillo, pero accesible, yo, y creo que la gran mayoría de profesores estamos respondiendo, estamos comentando de que la gran, por no decir todos los problemas, lo hemos desarrollado en el ciclo de repaso. Estoy contento. A ver, empezamos, vamos, yo sé que algunos chicos están a la expectativa de las respuestas. Siempre hemos dicho, lee, ¿no? Los que hemos compartido clases ahí en el repaso virtual, lee, una fábrica de jabones requiere empaquetar barras de jabón, cuyas dimensiones son 8, 15 y 20 centímetros en cajas cúbicas, del menor tamaño posible, para luego ser transportadas en un camión cuya tolva es de 10.80 metros por 6 metros por 3.6 metros. ¿Cuántos jabones será posible transportar en dicho camión? Ya la tienes, ya sí o no, ya la tienes. MCD, claro, MCM, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Empezamos. Lo que me interesa en un primer momento es averiguar cuánto mide estas cajitas cúbicas donde vamos a meter los jabones, y eso, tantos problemas, ¿no? A ver, entonces, X es el lado de la caja cúbica. ¿Cómo vamos a hallar ese X? Utilizando el MCM, MCM. En casa dirán, profe, ¿por qué te acuerdas? Te dije la regla, si la incógnita es mayor que los datos, porque la caja donde vamos a meter los jabones, esta caja cúbica, es de mayor tamaño que los jabones, entonces es MCM. ¿Cuánto sale? Tú eres experto en estas cuestiones operativas, hemos trabajado tanto, 120. Pero sería bueno saber cuántos jabones entran en esta caja cúbica. ¿Cómo hallamos eso? También conocido eso. Número de jabones. Número de jabones. 120 entre 8, 120 entre 15, y 120 entre 20. Multiplicando 720. O sea, que se entiende esta idea, en esta cajita cúbica, ¿cuántos jabones van a entrar? 720 jabones. Vamos ya a la pregunta final. ¿Cuántos jabones, dice, entrará en esta tolva? Ahí tienes una idea del tamaño de la tolva, ¿no? Dimensiones. 10,80 metros, eso expresado en centímetros, 1080 centímetros, ¿no? 6 metros, 600 centímetros. 3,6 metros, 360 centímetros. Entonces, misma idea, misma idea. ¿Cómo sé cuántas cajitas de este tamaño, que ya sé su longitud, si quieres, ¿no? ¿Cuánto mide cada cajita? 120 centímetros. ¿Cuántas cajitas cúbicas de 120 centímetros van a entrar en toda esta tolva básica? Entonces, número de cajas. Número de cajas va a ser igual a, sería, misma idea, ¿no? 1,080 sobre 120, 600 sobre 120. Tú me entiendes, ¿no? Hemos hecho tantos problemas de este tipo, y yo te dije, va a venir, si no viene en arimética, viene en RM, y vino, y vino, ¿no, chicos? Ahí está. ¿Cuánto sale eso? 9 por 5 por 3. Sería 135, ¿no? 9 por 5 y por 3. 135 cajas. Ahora, ¿cuántos jabones haya? Por lo tanto, el total de jabones, total de jabones, va a ser 135 cajitas cúbicas van a entrar en esta tolva, y cada cajita tiene 720 jabones. Multiplicando, sería 97,200. Clave correcta, la B de bebé. Segurísimo que le hiciste, ¿no? Muy bien, muy bien, seguimos, 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 Problema 2. Lo dijimos, va a venir textos, va a venir textos, y hemos trabajado duro en eso, en este ciclo de repaso. A un teatro asistieron muchas personas. Vamos, vamos, tú ya lo has leído, voy a plantearlo directo yo, hay tantas técnicas, verdad que, si tuviéramos tiempo, yo te mostraría, la práctica de repaso, y esta pregunta está similar, por no decir igual, así que, atento, 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 a ver, lo hicimos en clases, claro, por cada cinco varones, por cada cinco varones, a ver, permíteme cambiar acá de color, por cada cinco varones, que entran, tres entran con niños, o sea, con niño, tres, ¿te acuerdas? Sin niño, dos, así hemos hecho, dirás, claro que hemos hecho, pues, y de cada siete mujeres, de cada siete mujeres, de cada siete mujeres, cuatro entran con niño, con niño, cuatro, sin niño, tres, chévere, además, por cada seis varones, entran cinco mujeres, a ver, vamos, para todos la explicación, por cada seis varones, por cada seis varones, entran cinco mujeres, mujeres cinco, ¿te acuerdas que tú siempre te emocionas, y ya le estás poniendo acá? Tranquilo, tranquilo, por favor, tranquilo, sigue leyendo, si entraron seiscientos setenta y ocho niños en total, allá, este es el dato importantísimo, permíteme resaltarlo, seguramente tú lo has subrayado, perfecto, pero no le ponemos K, no, pues ya te dije, si tú le pones K, sería varones seis K, varones cinco K, no, se genera ahí, una incoherencia, ¿no? obviamente varones tiene que ser igual al mismo número, ¿qué hago? dirás, que hicimos en clases, homogenízalo, igual estos valores, entonces acá multiplico por cinco, y acá también por cinco, para que no se altere esta expresión, entonces acá, sería por seis, ¿no? Entonces acá tengo treinta varones, acá también tengo treinta varones, coincide, ya está, pero profe, mujeres son siete, entonces, arreglemos eso también, acá sería, a ver, a ver, por siete, y acá sería por siete, la idea es que es igual, entonces, ¿cuánto tenemos acá? seis por cinco, treinta por siete, doscientos diez, y cinco por cinco, veinticinco por siete, ciento setenta y cinco, entonces acá, por siete, tenemos acá, doscientos diez el total, y mujeres, acá, ojo, mujeres sería siete por veinticinco, así que eres por cinco, cinco por cinco, me estoy guiando en lo que he escrito acá en el denominador, y eso vale, ciento setenta y cinco, listo, si deseas ya, ponle la constante, feliz, ponle la constante acá, listo, estos doscientos diez, ¿cómo lo repartimos en función de tres y dos? Básico, podrías utilizar ecuaciones, o algo más sencillo, mírame, aquí, el valor original es la cinco, le estamos multiplicando seis por siete, cuarenta y dos, entonces, para que se uniformice, la constante en ambos casos es cuarenta y dos, acá, por veinticinco, por veinticinco, listo, tres por cuarenta y dos, ciento veintiséis, cuatro por veinticinco, cien K, ¿te das cuenta por qué me estoy enfocando a estos datos? ¿Por qué me estoy enfocando a estas expresiones? Por el dato, dice que entraron seiscientos setenta y ocho niños en total, ay, ya profece que sumando estos dos me tiene que dar seiscientos setenta y ocho, clarísimo, 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 vamos, vamos, tú en la parte operativa eres más veloz, obviamente yo estoy demorando porque te tengo que explicar, esta explicación es para todos, doscientos veintiséis K, y si igual a seiscientos setenta y ocho, ¿cuánto vale K? K vale tres, listo, ¿cuántos adultos entraron al teatro? Ah, ya me está pidiendo acá, varones más mujeres, suma, sería cinco, sería ocho, sería tres, trescientos ochenta y cinco K, pero K vale tres, entonces multiplicando, ahí nos va a salir mil ciento cincuenta y cinco, clave correcta, enano, 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 ¿qué tal? Profe, la hice, muy bien, muy bien, muy bien, sigamos, sigamos, conjuntitos, claro, que sí, cuántos problemas lo hemos hecho de conjuntos, ¿no? Un experto. Ahora, tú ya lo leíste, entonces yo acelero, ¿te acuerdas? ¿Te dije o no te dije? Si viene problemas con conjuntos, por favor, especifica que el total debe estar en función de cien, ¿te acuerdas? Ya, pues claro, o sea, profe, acá le pongo cien, no, tienes que ponerle cien, también, quince más nueve, veinticuatro, dieciséis ya no, porque dieciséis más nueve, es veinticinco, y ya estaría excediendo la cantidad de cordones que queremos, con ocho, vamos con ocho, si es ocho, acá estaríamos hablando de trece, trece más ocho, catorce más ocho, quince también, ¿ah? Profe, ¿por qué? Aquí, mira, ve, reemplaza acá, quince medios, siete coma cinco, menor que ocho, ocho es mayor que siete coma cinco, correcto, ah, profe, así voy a terminar mañana, no, siete, si es siete, acá sería catorce, y ya fue, porque si es catorce, acá sería siete, te ubicas, acá sería siete, siete menor que siete, ya no, entonces, esta opción no cumple, y las demás tampoco, ¿cuántos, cuántas pulseras podemos hacer cuenta? ¿Cuántas hay? Siete pulseras, clave correcta, la D. Listo, chicos, listo, 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 muy bien, contento, entonces, le doy pase, al gran, al gran maestro de maestros, Mario Román, un gusto chicos, nos vemos en la tarde, nos vemos en la tarde. gracias Henry, gracias Henry, gracias Henrycito, muy bien, te los dejo Marito, te los dejo, gracias Henrycito, hola, hola, cómo está familia ingeniería, alumnos de la institución de ingeniería, sé que han cumplido sus objetivos, y seguramente que están muy alegres, química, más fácil que todos los cursos que has escuchado, no te miento, es la pura verdad, ¿ya? vamos a resolver tres ejercicios básicos, elementales, y un saludo a toda la comunidad estudiosa de Huancay. Pregunta 21, no te puedes quejar, porque aquí, hasta masas molares nos están dando, ya no tenías ni qué sumar, ahí está 164, 98, 74, dice, las soluciones de nitrato, de potasio, o de calcio, del ácido sulfúrico, hidróxido de calcio, tiene muchos industriales, hablar dentro de todo lo que es sus usos, y aplicaciones es amplícita, pero el tema es bien sencillo, y aquí viene y dice, determine el peso equivalente de estas sustancias, entonces, al tener esa relación de peso equivalente, ahí hay una fórmula muy sencilla, que en esta geometría se va trabajando, o en soluciones, cuando hablamos de normalidad, el peso equivalente de cualquier sustancia, sea hidróxido, sea ácido, óxido, sales, tiene a ser igual a la masa molar de dicha sustancia, sobre su factor, ese factor, es bien sencillo para ir adecuando, entonces, ¿ven? Cuando la sustancia es un ácido, será el número de hidrógeno, si es una base, un hidróxido, será el número de OH, y si es una sal, carga neta del metal, entonces, vamos a hallar, los pesos equivalentes de quién, primero, del nitrato de calcio, ¿quién es el metal? en este, en esta sustancia, viene a ser de ser calcio, y siempre digo, hoy Valencia, se estudian, ¿te acuerdas, no? Y eso es cosa sencilla, y como está en el grupo 2A, su carga neta del calcio es 2, entonces, si a mí ya me están dando las masas molares, entonces, yo digo, el peso equivalente de esta sustancia, ¿cuánto será? Será 164, entre 2, porque la carga total, de este elemento metálico, llamado calcio, viene a ser 2, y una simple división, ¿qué será? Pues será igual a 82, si tienes para descartar, te digo, la A ya no vale, la D no vale, la E no vale, porque aquí yo tengo como clave 82, y tú eres un tigre, ya resolviendo tanto, los exámenes que hemos dado, estás familiarizado, si habla del ácido sulfúrico, el ácido sulfúrico, ¿te está dando fórmula? Claro, ¿te está dando la masa molar? ¿Cuánto te da? 98, pero el factor, le llaman factor, parámetro de fórmula, o carga iónica, y más sencillo, le decimos factor de un ácido, viene a ser el número de hidrógenos, ¿cuántos hidrógenos tiene mi ácido? Hidrógenos sustituibles, dos, aquí también, 98 entre dos, muy sencillo, ¿no? Y 98 entre dos, 49, tienes como respuesta inicial 82, tienes 49, 49, ¿qué te quiere decir? Que resuelve el último también, entonces en la tercera fórmula, está el hidróxido de qué, el hidróxido de calcio, y como vas a hablar del número de OH, la fórmula te está dando, sea OH2, y el factor de una base, que viene a ser, número de OH, sustituibles, como me da la masa molar, 74 entre dos, hoy eran divisiones entre dos, no te digo que está más fácil, que las matemáticas que llevas, ¿cuánto sale aquí? 37, respuesta para esta pregunta tan sencilla, pues estamos hablando con broche de oro, letra C, 82, 49, 37, pregunta 22, números cuánticos, determinen la familia, cuando dice familia, puede ser anfígenos, alógenos, carbonoides, alcalinos, terios, nitrógenos, números cuánticos, con configuración electrónica, y tala periódica, esos temas tienen mucha relación, sí o no, también concatenados, porque el que sabe configurar, sabe tala periódica, el cual pertenece a un elemento, cuyo átomo posee como último electrón, último electrón, o sea, estos números cuánticos, N, 1, 0, menos 1, es del último electrón, y a partir de ahí, vamos a encontrar, en qué terminará mi configuración electrónica, cuando dice N, si aquí me está dando, que el valor del número cuántico secundario es 1, este N, tiene que ser mínimo 2, porque si es 1, este valor sería 0, y a mí me está hablando, que este está hablando de un subnivel P, entonces este N, yo lo puedo asumir, valores de 2, de 3, de 4, y como esos valores se van a hacer infinitos, no hay problema, pero ese 1, representa uno de los subniveles, P, entonces mi notación va a ser, NP, así va a ser, pero P tiene 3 orbitales, cuyos valores cuánticos, es menos 1, 0, más 1, porque su valor cuántico de L, o sea, de ese subnivel P, es 1, entonces, según el enunciado, me dice, que debo terminar en el orbital 0, y el orbital 0, viene a ser esto, ¿y con qué spin? Con un spin negativo, menos 1, medio, aplicando el principio de máxima multiplicidad, rellenamos primero con spins positivos, 1, 2, estoy con el orbital 0, pero con spin más 1, medio, aquí me está pidiendo menos 1, medio, seguimos trabajando, tercer electrón, cuarto electrón, le cambiamos de colorcito, el quinto electrón, está terminando en el orbital 0, con spin menos 1, medio, ¿cierto? Entonces, aquí, ese último electrón, ¿en dónde va a terminar? En NP5, y toda terminación, en una configuración electrónica, NC2, NP5, ¿estamos de acuerdo? Te determina la familia, porque si termina en P, grupo A, este P, te está indicando, que pertenece al grupo A, y en los electrones de Valencia, que son los electrones del último nivel, ¿cuánto suma? 7A, y es 7A, ¿ve? Y si es del 7A, ¿a qué familia pertenece? Has estudiado, ¿no? Calcógenos, anfígenos, alcalinos, ¿esto pertenece a quién? A los halógenos, y ahí está el flúor, el cloro, halógenos, y por lo tanto, tu respuesta, ¿qué será? Pues letra B, muy fácil, ¿no? Elemental, mi querido Watson, como decía mi profe Mickey, ahí viene a hacer, y para hacer, parece tranca, parece difícil, es un ion electrón, te pide medio básico, pero también se ha hecho, me pedía, ¿se hay un red, dos, dos, un ion electrón? Se ha trabajado en la institución, después, mira, si aquí dice, es la parte de información, el alcohol iodado mancha la ropa con el yodo sólido, cuando está disuelto en yoduro de potasio alcohólico, esta se puede limpiar sin usar detergente, como la química, no tiene muchos beneficios para la humanidad, y dice, ¿con qué vas a limpiar? con una solución de sulfitos, lo que les reduce a ion yoduro, en medio básico, dice, según la ecuación, un poquito de tu balance, y tu estequiometría, pero en función a los electrones, calcula el número de electrones por cada 10 moles de yodo, reducido, entonces, te dicen que el yodo se va a reducir, mira, I2, el yodo, con el ion sulfito, esa carga, te ha puesto el corchete, que mejor pesa cargas de todo el sulfito, al reaccionar, me va a dar el ion sulfato, SO4, también dos cargas negativas de todo el sulfato, más el ion yoduro, ahí está negativo, y el 1 menos, entonces, determinar el número de oxidación es el primer paso del red, este es un ion electronico, lo vamos a trabajar ahí mismo, número de oxidación del yodo, cero por estar en el estado libre, y el número de oxidación de este ion yoduro, hay variación, o sea, de cero, va a variar a menos uno, esta carga es de todo el sulfito, al determinar el número de oxidación de un ion, que la sumatoria es igual a la carga iónica, aquí debe salir de más cuatro, si aquí el oxígeno es menos, no este menos dos, sino aquí menos dos, aquí hay seis cargas negativas, estás viendo mi cursor, y aquí hay cuatro cargas positivas algebraicamente, más cuatro menos seis, menos dos, a esta carga es de todo el sulfito, yo tengo que trabajar con el azul, porque son los átomos que se van a oxidar y se van a reducir, igual en el mismo trajín, yo le pongo aquí, a él le enseño algunos, a él me solucionará, ese X y el otro el oxígeno menos dos, estamos de acuerdo, es carga de este oxígeno, y este es de todo el sulfito, la sumatoria debe ser igual a menos dos, escucha buen oído, X menos ocho es igual a menos dos, X menos ocho igual a menos dos, X cuánto vale? Más seis, es de las prendas, o sea que hay otra variación, este azufre, por eso se llama ion sulfato, está trabajando con más seis, también hay variación, de más cuatro, está variando a dónde? A un número de oxidación seis. ¿Qué está pasando con el diodo? ¿Se está oxidando? ¿Se está reduciendo? Hay una disminución algebraica del número de oxidación, ahí hay una reducción, por eso te está diciendo, el diodo reducido. ¿Y qué va a pasar con el otro elemento? Se va a oxidar, hay un aumento algebraico del número de oxidación, en dos, aquí hay una oxidación, sería agente oxidante, este sería agente reductor, forma oxidada, forma reducida, pero no pregunta eso, estoy preguntando un poco de este, ¿cuántos electrones está perdiendo y está ganando? A ver, entonces vamos aquí, dos iodos, aquí hay un yodo, para balancearlo, dos, un azufre, un azufre, el cuatro y el tres, es los átomos del oxígeno, en el azufre no hay problema, de más cuatro a más seis, hay una pérdida de qué, pierde dos electrones, dos por cero, cero, dos por menos uno, menos dos, la variación es de cero a menos dos, hay una ganancia, ¿de cuántos electrones? De dos electrones, los electrones ganados, pero ellos están iguales, no hay problema, entonces ya está balanceado, haces un tanteíto, por el momento, dos yodos, dos yodos, un azufre, un azufre, profe, pero acá hay tres oxígenos y cuatro oxígenos, al final lo resuelvo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese ya es en el medio básico, cuando tú vas a trabajar en medio básico, ahí lo termina, pero ahorita está pidiendo esto, ¿eh? Número de electrones por cada diez moles de yodo, entonces planteas esto, si, por una mol, aquí hay una mol, esta es la mol, una mol de yodo reducido, se gana dos electrones, dos electrones, ¿ve? Ahí esa transferencia, en diez moles de yodo, ¿cuántos electrones habrá? ¿ve? Calcule el número de electrones por cada diez moles, oye, unas pitas simples, mol, mol, serán diez por dos, X, ¿cuánto vale? Veinte electrones, respuesta, veinte, y como a mí me gusta hacer, bonito, pero respuesta tienes, ya te pasa el otro problema de aritmética, de alfabeto de inglés, de esos cursazos, porque química es lo más sencillo, lo básico, termino mi exposición aquí, como te dice medio básico, necesitas balancear cargas iónicas, y ahora la respuesta está chato, ¿cuánta? Este no es ión, este es neutro, aquí hay dos cargas iónicas, vamos a ir con azulito, ¿ya? Lo que voy a encuadrar, esa es la carga iónica, esta es la carga iónica, esta es la carga iónica, ¿ve? Entonces, ¿cuántas cargas iónicas tengo negativas aquí? Dos, y aquí tengo cuánto, dos, y aquí hay dos por uno, menos cuatro, ¿ve? Entonces tú tienes que poner los hidrógenos respectivos, para ir trabajando, como dice OH, entonces, ¿qué decimos aquí? Si aquí hay dos cargas negativas, si aquí hay dos, con dos cargas negativas, ¿qué va a haber aquí? Aquí va a haber esto, va a haber dos OH, dos moles de iónes OH, dos cargas negativas, dos cargas negativas, que está azulito, cuatro cargas negativas, dos por menos uno, menos dos, menos dos, algebraicamente, cuatro cargas negativas, estos OHs lo balanceas con uno, H2O, ¿bien? Ahora sí balancea todo, dos iodos, dos iodos, un azufre, un azufre, dos hidrógenos, dos hidrógenos, oxígenos, ¿cuántos oxígenos hay que hay? Mira, mira, con verdecito y se terminó, vámonos, vámonos, dos oxígenos más tres oxígenos, cinco oxígenos, ey, 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 cuatro oxígenos más un oxígeno, cinco, ecuación balanceada, a veces te preguntan, determina el coeficiente del ión oxidrilo, ya, te manda, muchísimas gracias, son lo máximo, y, siempre,